Al menos las pocas veces que he jugado, casi siempre me he llevado cuatro o cinco por ahí. Ah, eso sí. Y el cal con la poloncho casi siempre toca. Y he cogido dos veces ya la M24. ¡Oh, montonazo! ¿Os la había encontrado vosotros en el suelo la M24? Sí, que es de loot ahora. Ahora es de loot. Qué guapo, tío. Yo me la he encontrado aquí dos veces, en dos. Elegid, chicos. ¿Vamos a ruinas? ¡Venga! ¿Ruinas? ¿Llegamos? Sí, es de esa hora. Venga, vamos. Es pequeñísimo, papá. Venga, vamos a ruinas. Pues... Deberían de meterlo ya. Así poder... A ver, tienen que retocar cosas y tal, pero un mes cada solo. Yo prefiero que tarden y que lo hagan bien, a que lo metan mierda ahí roto, ¿sabes? Pero es que, tío, luego nada más que sacan actualización para meter cajas nuevas y llaves nuevas, tío. Eso me toca la joya. Eso siempre. Pero eso siempre, ya lo sabes. Que para hacer una mierda de mapa, porque no es muy grande, tío, que se tire... Las cajitas y la ropita están los dos del día, ¿sabes? El dinero, tío. Eso es para sacar dinero de ellos y tal. Viene gente de aquí, ¿eh? Es un squad. Viene una parte. Viene un squad, sí. Vamos a repetir pollo, ¿eh? Hay en el tejado, ¿eh? Que hay... Hay loot en el tejado. Vale, pues yo voy al tejado, ¿eh? Bueno, voy a... Por saco. Y hay agujeros para tirarte para abajo, si... Si, 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 lo sé. Dos. ¿Ha caído en el tejado alguno? Hostia, pilla, pilla, loco. Vale, no lo hemos hecho en el tejado. No tengo arma, tío. ¿Dónde? Están abajo, ¿eh? Aquí atrás, aquí atrás. Hay uno dentro, hay uno dentro. Arriba, ¿eh? ¿Tuyo? ¿El de arriba? No tengo balas. Vale, coño. Salen, salen por aquí. ¿Salen para afuera? Están abajo, sí. A ver, al menos estoy escuchando. Aguanta, aguanta, Luján. Está abajo, está abajo. Nada, nada. Va a subir, va a subir. Aguanta, aguanta. ¿Hace a ti? Tumba uno. Tumba otro. Ah, me da la muerte, ¿eh? Sí, me maté. Vale, ya está. Ya está todo. Vale, vale, vale. Buenísimo. Buena, 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 buena. Me ha explotado el hijoputa este, tío. Cabrón. A mí también me ha explotado uno. Bueno, vamos a lutear. Hemos salido vivos. Buenas, chavales, buenas. Sí, sí, buenas, chicos. Salir de aquí vivo es difícil, ¿eh? Un poquito. Leche, estira, muñeco. Toco, encima estoy con el ratón nuevo, tío. Estoy como... Uf. Nada, tranquilo, Fernanda, tío. Ya me llamaré con él. Hasta que te acostumbres, tío. Mira, M24. No juegas. Hostia, es usted. No juro. Yo ya nos hicimos una... Bueno, yo no. Nos hicimos un partidón con el Pro y... Buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Uf, fue guapa, tío. Fue guapa. Mataron al Ayo primero. Y luego estuvimos por ahí... Muy guapo. Recorriendo el mapa. Estuvo guapo, estuvo... Fue frenética, tío. Estuvo muy guapa. Bueno, pues estamos dentro, ¿eh? Esto ya está más que luteado, ¿no? Que... Ah, hostia, que hay unos pasadizos. Sí. También hay... También hay loot, ¿vale? Voy a estar casi tal al lado. Yo me haría falta algo de cura, si tenéis. Yo tengo un kit y un analgésico. Yo tengo dos... Yo tengo dos kits, te puedo dar, o sea... No tienes nada, tú. Toma lujan. Estoy aquí a tu lado. Ven, ven, ven. Muy bien. Dale, hombre. No, Messi, hostia. Ven al mismo. Es puré, tío. Ah, hombre. Muchas gracias. Bueno, hombre, hay que... Hay que compartir, tío. Compartir y vivir. Claro que sí, claro que sí. Aquí, el que tenga un kit, un compañero, tío, fundamental, tío. Que no, él no, él no. ¿Sabes? Yo no, yo no sigo para nada. Cuánto te quiere, eh. Cuánto amor, eh, amigo. Échale un poco de gana a esto, eh. Tenemos coche, eh. ¿Tú, Jachí, de dónde eres? Yo de Valencia, tío. Se te nota, tío. Cerquita de Alicante los dos somos. Lujan y yo. No, sí, ¿dónde? Pero Alicante, Alicante. Alicante y San Vicente. Nah, estaba al lado. Yo en Madrid soy yo, tío. Está más lejos. ¿Cuándo son las hogueras de allí? Pro. El del 19 al 24 por la noche, cara. Yo he estado en esas hogueritas, me lo he pasado muy bien. Muy guapas. Sí. Muy destroyer, pero bien. Depende cómo te lo pases, pero sí. Sí, sí. No, pero lo digo para la gente en general, sí. Ya. Oh, un SLR, ¿no? Ah, no, es un car. Es un car, vale, vale, vale. Sí. Y tengo Vector con silenciador, si hay alguien lo quiera. No. Que sé que es muy goloso. No, onda. Llevo... No, no, no. Quiero llevar armas de 5, ahora. Llevo... Llevo Star y M4, tío. A ver si me encuentro una M5. Tengo un cinturón para las balas para el car. Yo tengo almohadilla y mejilla. Almohadilla y mejilla ya la tengo puesta. Yo, 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 yo necesito. Vale. ¿Eres el amarillo que la tiene? Hatches, sí. Hatches, tío, que lo saque. Vale. Coche. Coche, coche. Por 300. ¿Dónde? Por el puente. Viene, viene, viene para acá. Sí, sí, directo. Aguantalo, aguantalo. Se desvía, se desvía. Se desvía, se desvía. Casi pierde control, eh. Vamos hacia él. Han volcado, han volcado, han volcado. Vamos, vamos, vamos. Es que hay uno en el suelo, eh. Sí, sí, hay uno en el suelo. Han atropellado a uno. Han muerto el Toshi. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, me han dado. No, me han dado. No, me lo veo. Casi, tío. Tira el humo de humo. Aquí, aquí, aquí. Ayuda, ayuda, ayuda. No tengo humo, tío. Muero, 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 muero. Muero. Nada, muero. Se han cebado, tío, conmigo. Tiro en la cabeza. Voy para ese sitio, tío. A través del humo. Nada, chico. A través del humo, ¿no? Disgrunda, ¿me puedes levantar? ¿Dónde estás? Hostia, sí, sí, sí. No sabes que te habían tirado. Aquí no te dan, ¿eh? Cuidado, Luján. Que son bastante... Creo que son dos o tres, ¿eh? Están regrupando. Están en dos o tres, ¿eh? Sí, sí, sí. Están en el coche, en el coche, los tres. Vale, vale, vale. Se han parado, se han parado, se han parado, se han parado, se han parado. Sí, 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 están en la casa. ¿Están en la casa? ¿Qué casas? La puta, que sí, en esta, sí. La puta, que no tengo ganadas, tío. Cuidado, Luján, ahí estás a la vista a tope, ¿eh? No, 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 tengo una piedra, tengo una piedra. Ah, vale. Mirando a ver si veo el coche. Tío, si tiras un molotov, no se lo han comido y si lo he tirado súper bien, tío. Con la puta, tío. ¿Qué pasa? Vale, sí, están aquí, en todo terreno. Están, están fuera y nosotros también, ¿eh? Vale, por aquí. Vale, lo he visto, cabrón. Hay alguno en la casa, ¿eh? Escuchan la madera. He tumbado, he tumbado a este que me disparaba. En esta casa hay uno. Lo he tirado, lo he tirado. Buena. Muerto. A ver, aguantad un poco, golpa. Estoy looteando un poco. No tengo granadas, tío. ¿Los tienes localizados? Sí, por aquí están. En 75, por la roca esta de los cojones. Vale. Muy para allá. ¿Has tirado uno, no? ¿Un paul otro? Sí. ¿En 75? Aquí, aquí delante lo tengo. A ver. ¿Están los dos tumbados? Nah. ¿Dónde? ¿Dónde? Está tumbado, tío, el desgraciado. Aquí, en la roca de 20. Bueno. Es que te digo yo que es cheto, ya verás. No sé, está tumbado ahí el hijoputa. Me muero, me muero. Vale, lo veo. Pero, 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 pero. Ah, bueno. No, pero, pero, tío. No hagáis eso, tío. Levantad, tío. Me estaba viendo, me estaba viendo. Ya, 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 ya. Lo sé. Pero no te daba, ¿eh? No te daba. A ver, a la del cam. A ver. Y Randa, ahí tenías que hacer fuego cobertura, tío. Pero, ¿qué? A ver, a ver. ¿Lol? ¿Desde lo más? ¿Tío? ¿Sin ver a nadie? ¿Qué pasó? No sé. ¿Pero un juego falso? Tampoco hay mucho caso en la limpia mesa. Esto es la más dura que aquí. Ahí, ahí. Fuma, fuma. Vapeo, vapeo. Fumad ya. Vapeo, vapeo. Eso, eso. Fuma, tío. Ya, tío. Estaba tumbado ahí como una rata, tío. No me lo esperaba yo. Pero, tú has tumbado a uno, ¿no? He tumbado. O sea, he tumbado a uno. Lo ha levantado. He tumbado a otro. Y pensaba que estaba. No sé, tío. No sé qué cojones ha pasado ahí, tío. Que me ha pillado. Estaba tumbado. Pensaba que están los dos tumbados, tío. Ya, ya. Resulta que estaba, o sea, los había tumbado, pero digo, pues que hará otro. Y los iba a rematar con el kart, pero es que el otro estaba tumbado y me ha reventado. Fue loco. No, no. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero, de todas maneras, quedaba otro más, ¿no? Quedaba... No, solo quedaban esos dos. Quedábamos tú y yo solo, digo, en la partida. No, no. No, está... No sé. Tierra anda, tío. ¿Me escuchas? Sí, que estaba hablando, perdona. Ah. Tú estabas también, digo, ¿no? Que estaba vivo con nosotros cuando me han tumbado, ¿no? Sí, pero no estaba cerca de vosotros. Joder, tío. Pero me estaba curando. Pero, ¿quién te ha matado a ti? El que estaba tumbado. Ah, LOL. ¿También? Sí, 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 sí. Sí, el que estaba tumbado. Qué fuerte. Yo, claro, yo he salido a disparar porque estabas tú por ahí. Pero, claro, conforme me ha dado, digo, hemos perdido, digo, no sé. Ya que ha pasado. Sí, sí. Me tumbó y... Pues el pavo se ha cagado, no sé, no sé. Pero tumbado ahí el tío, no tenía casi visión, tío. Ya, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Muy raro, muy raro, muy raro. Ah, entonces, al que ha disparado en la cámara de muerta ha sido a ti. Que no había nadie, pero ha disparado. Sí, entonces lo habré sido yo, sí, sí. En el césped, no se veía nada. Estaba disparándote a través del césped. Es que te lo digo yo, cuando me ha dado, no se me veía a mí. Claro. Pero era yo el que mataba, ¿sabes? Igual era un cheto. Aquí en tercera hay a patadas, tío. El otro ya me mató uno que iba, pero a través de las montañas y todo, disparando y matando peña, ¿eh? Hombre, en el primer círculo iba pitando con el coche. Sí, sí, sí. Pitando con el coche y en el primer círculo ya solo quedaban 20. ¡Hostia! O sea, imagínate, sí llevaba mierda el tío. Hostia. Pero matando a través de las casas, o sea, en la Killkan cuando a mí me mató, o sea, iba con el coche por la carretera y tanto… Alegio el sitio, chicos. Se bajó del coche, uno que había en la casa que nos había detectado el cheto, lo mató. Pero de cadera, ¿eh? De cadera y todo. O sea… ¿Dónde vamos, chicos? Chicos, si queréis mismo al lado o lo que queráis. ¿A dónde has dicho? ¿Kampong? Venga, vamos a Kampong. A Tampong. Tampong. Y el Dox ese también está guapo. Lo digo que a la 4 me creo que hay algo. Ya, me tiro ya. Ah, sí, donde los barcos. Sí, ahí ha costado ya. Y ahí sale buen loot también, sí. Sale buen loot. También, sí. Viene gente, ¿eh? Ya, ya, ya me imagino que viene. Ya viene gente de todos los mapas. Y caen tres que nosotros. Caemos ahí cerca del hangar ese que hay ahí. Ok. Sí, lo voy a caer aquí al principio. En Dox no parece que haya caído nadie, ¿eh? Van a la derecha también, ¿eh? Uno va al hangar, Luján. Tienes detrás uno, ¿eh? Vamos al final. Vamos al final. Yo no puedo, yo no llego ahí al final. Yo estoy, yo estoy con Luján aquí. Yo estoy con Luján por aquí. Vale, de momento una Tommy Goom. Eh. ¡Opsia! Buena, coño. Buena. Lo deja vivo, ¿eh? No, no, mata, mata. Sí, he pillado esta. Ahí está. Me quería robar la munición, hijo de puta. Aquí hay un pavo, aquí hay un pavo, justo delante, detrás del muro este. Detrás del muro ahí. Detrás de este muro, ¿eh? ¿Bruja? A la izquierda. La puerta. ¿Lo has visto? Le he pegado un toque, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Dónde? Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, voy con vosotros, ¿eh? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde? Lo he perdido, tío. Está por aquí. ¿En este muro estaba? No, estaba. Estaba aquí mirándonos, aquí, mira. Aquí así mirándonos. Y ha salido corriendo para acá. Le he pegado dos tiros. Y ya no sé dónde se ha metido. Pues no estará muy lejos, ¿eh? No, no, por eso. No llevo ni chaleco en mi casa. Aquí, aquí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he tirado, lo he tirado. Bueno, ese, ese. Me ha disparado alguien, ¿eh? Queda gente, ¿eh? Por aquí, creo. Bueno, sí, sí, claro. ¿No ha caído de tirón ese, verdad? No. Vale, pues tiene que quedar otro. Sí, sí. No, que tienen que quedar otros dos. Se supone, claro. ¿Ha caído una o dos parties? Han caído una parte entera. Una parte entera. Hemos matado dos, ¿no? A tres, tres, tres. ¿Hemos matado dos o tres? Ah, tres, tres, tres. Claro, claro. Vale, vale. Queda uno, entonces. Queda uno, queda uno. Vamos juntos. A saber, ¿eh? Tener cuidado, que ese va a hacer la rata, ¿eh? Necesito sale con... Creo que lo he escuchado en la casa al lado. Vale, vamos. A ver. Creo que está en la casa grande. ¿En esta? Sí. Dios, qué puto susto me han dado a los maniquís estos, tú. Que sí, loco. A mí muchas veces me pasa que te haces... Tienen que andar muy lejos, ¿eh? Vamos, cógete. Bueno, gracias. Este estará haciendo mucho la rata y seguro que me cazan. Nada. Alguno se va a llevar, seguro. O no. Esto está abierto, esta casa grande, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Esta casa que estoy yo está abierta. ¿Dónde coño estará? Voy a ver a nada, ya llevo yo. Estamos fuera, chavales. Nos tenemos que ir. Vámonos. Vámonos, vámonos. Le den por saco al tío este, ¿eh? Sí, igual se ha ido él también. Puede ser que igual se haya ido... Nos esté esperando en zona o algo, tío. Lo más probable es que esté esperando aquí y ir rateando. Sí. Vámonos. Vale. Un momento. Vámonos. A ver que veo esto. Vamos ahí, 16 personas. Gracias, chicoelos. Thank you. Tengo un silencio de SMG, ¿tiene alguien? No, no llevo. Que si llegas, dices. Hostia, hostia. Tengo para dar. Yo quiero, yo quiero. Vale. Que llevo el avéctor. Mira, te lo dejo aquí justo en medio que lo ves. Coge un coche que hay aquí azul, ¿eh? Vale. Coge un coche. Vale, en medio del caminito lo vas a ver, Rilanda. Ok. ¿Os recojo? Sí. Vas por aquí, por el camino. Mira, tenemos aquí un... Un quad. Un quad. Un quad, ¿sabes? Un buggy. Vale, vale. Vamos a meternos, aunque sea aquí, en zona, tío, y... Bien, no, tío. Ya lo está disparando el cerdo ese, amigo. Para, 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 para. Vamos a poner. ¿Dónde está? No lo sé. Ahí, ahí, en medio del agua. Míralo. ¿Lo ves? No. ¿Lo ves? Sí, sí, ahora sí. Bájate aquí, bájate aquí, que lo atropello. ¿Dónde, dónde? Aquí, en medio de la palmera. Vale, lo veo. No. Bueno, lo he tumbado yo con la M24 desde aquí. Has tenido una suerte, Lurhan. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Has tenido una suerte, Lurhan. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que he tenido mucha. Has tenido una suerte, tío. Y luego la quedo ni yo. Espera, te voy a bustearme. Toma, conduce tú. Venga, va. Y el Lutubo de yo desde aquí con la M24, ¿eh? Va a tener una suerte, Lurhan. Y se trae al turbo. ¿Vamos? Sí, conduce tú, por favor. Vale, da igual. Da igual. Vamos a meternos en zona y nos bajamos, tío. Es que este mapa... Pero escucha, faltaba uno, ¿eh? No ha caído de una, ¿eh? No he matado yo. Vaya, de verdad, tío. ¿Qué potras, tío? He tenido una coña bastante buena. También lo he tocado bastante, ¿eh? Hay que seguir moviéndose. Vámonos, vámonos, chicos. ¿Vamos, en coche? Está bastante lejos, ¿eh? Venga, vamos, vamos. No, hombre. Este mapa, en verdad, andando, pero... Va, vamos, en coche. Es que este, es que, tío, empieza a patinar el coche con la hierba, tío. Ya, eso sí que es verdad. Y este coche no me queda mucha vida. Aunque sea medio camino, nos paramos. Luego tanto árbol, tío. A mí me haría falta lootear algo más, ¿eh? Sí, a mí también. A mí también. Me falta miras y curas. No llevo nada de curas, ni una. Párate en este poblado, si está cerrado, y lo looteamos. Hostia. Ah, vale, que íbamos todos en un coche, tú. Lo veo. Lo veo un poco lagueado, tío. Un poquito. Sí, un poco. Nada, es normal. Lo veo, Hatch, es un car, venga. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa? Llevo el coche, se ha bugueado. Voy, voy. Voy, voy. ¿Lo veis normal, el coche? No. Lo veo dando vueltas así, tira buzón. Y si lo intento coger, ¿qué pasa? Inténtalo. No, no, déjate, déjate, déjate. Llevo un compensador de sobra, chicos, de AR. Voy a jugar con Tommy y con la... Con la de esta mierda, ahora. Intenta cogerlo, bro. Intenta coger el coche. Mira, ya, porra. ¡Eh! Me han disparado por atrás. Por 190, sur. Por 190. ¿Alguien lleva una mira larga? No, no tengo nada, tío. Tengo yo. No, llevo una por dos. Vale, lo veo. No, llevo una. En 185, la piedra. La piedra grande. ¿Ochenta y cinco? Sí, le pego un toque. Se mueve. Vale. Se está volviendo por ahí. ¿Cómo suena eso? Hájense, toma. No lo veo, tío. Tumbado otro. Otro. Buenísima, buenísima. Yo estoy bloqueando tranquilamente. Hay más gente por ahí, ¿eh? ¿Eh? Por detrás también. Y hay que moverse, ¿eh? Vámonos, vamos, vamos. Vámonos, vamos a la zona. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos al coche, vamos al coche, ¿no? Vámonos. Vamos andando, vamos andando. Sí, sí. Cuidado de Irlanda con eso de la izquierda, ¿eh? Eso habrán curado a los dos que has tirado. ¿Qué? ¿Eh? Han cogido una moto, han cogido una moto. Sí. Vale, han muerto. Se pira. Han muerto uno que le he pegado un toque más. No, buenas pegas ahí en zona, ¿eh? Pero eran estos de aquí No, esos no eran los de la moto Los de... No, no eran los dos disparados Uno estaba en un lado y otro en otro Cuidado, Lurjan, por ahí, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! Dito, espectadores, gracias, chicos, por estar aquí Y ya os recuerdo Que así no os olvidáis mucho No sé si Pro está haciendo directo Sí, estamos en directo, sí, sí Ah, pues ya sabéis, chicos Irán el canal de mi coleguita Pro También la he dado buenas partidas Eh, ha muerto uno fuera del juego Sí, el que he tumbado yo O sea, que lo han abandonado Sí Qué cabrones, tío Será un guiri Hatches, toma, Hatches Toma, 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 toma Yo necesito lutear aún, ¿eh? También ¿Quieres una por dos? Sí, la necesito La moto está aquí Vale, la moto ha parado aquí En estas casas, ¿eh? Sí, estarán por aquí, ¿eh? Están por aquí O es de respawn No sé, yo creo que han parado por aquí A esperarnos o algo No sé No tengo ni idea Escucha, yo seguiría la zona siguiente A ver, a ver Ya nos metemos a lutear por ahí Yo estoy chutándome Estamos al lado, ¿eh? Las cosas La verdad Vale, tengo un K Vale, hay gente aquí Yo tengo que lutear porque no tengo una mierda de curas Ojo, ¿eh? No voy con nada Cero Yo te puedo dar un kit Llevo dos, tío No me vendría mal Buah, madre mía Aquí va a haber... Vale, aguantad un poco ¿Este casco está tocado? Ese, que llevas tú Vale, he encontrado un K Ahí la por cuatro Tengo aquí una por cuatro para dar Pues... Yo también Me vendría bien Me he encontrado una por cuatro ya Yo he encontrado una por cuatro y por seis ¿Tienes aquí una para mí? No, no, he encontrado una por cuatro Lo que necesito yo ¿Qué llevas tú? Aquí hay otra por dos M24, pero tiene, tiene hatches para darme Ah, vale O Lujan, no sé quién era Yo tengo, yo tengo Yo tengo por cuatro, ¿eh? Yo con la doy Vale, yo creo que tenemos que ir a zona, ¿eh? Esta gente tiene que salir ahora, ¿eh? Los que están disparando aquí en 235 Voy contigo ya, estoy de camino Eh, cargado ampliado, no tenéis ninguno de AR, ¿no? No, tío Y hay que tener cuidado con los de... Hay que tener cuidado con los de la puta moto, tío Y no estará muy lejos, ¿eh? Lo digo No estará muy lejos, cabrones Vale, vale Estos están haciendo por aquí... La de la espera Podemos adelantar líneas, si queréis Aquí y esperamos a estos que salgan de aquí ¿O qué? Vale Vale Ahora, igual, como queráis Ahora niebla, tío, no me jodas Coche ¿Coche? Eh, vienen, vienen, vienen Suben, suben por aquí, suben por aquí Te están dando, te están dando Te están dando Cúrate, cúrate, cúrate No te arriesgues, cúrate Ya lo sé, ya lo sé ¿Qué lleva ese, tío? Una SLR, la madre mía, la que me ha dado tú Suben por aquel lado, ¿no? Hacia allí Sí, sí, sí Vale, cuidado Cuidado, cuidado Esta es la roca Sí Tumbado Buena Otro, la otra roca Decir número ¿El número? Aquí, 205 Están por aquí Buenísimo Mirad, mirad a la muerte Sí, sí Ha ido otro por abajo De 250 Eh, un M24 me ha disparado Por allí por 260 Sí, W Por W ¿Retrocedemos un poco o qué? Sería lo suyo, ¿no? Sí, tío, vamos a hacer la guapa Vale, los veo, los veo, los veo Lo veo Buena, Haches Vale, lo veo A ver si lo tengo a tiro En W justo Vamos, vamos Los ruseamos, los ruseamos Están jodísimos Vale, he cogido un M24 Tengo una posita a regalar Muertos, muertos Muertos todos Muertos todos Qué crack sois Qué crack sois, hostia Tengo una posita a regalar Tú sabes que Vale, vale Ahora, ahora Yo y el carro nos llevamos bastante bien Necesito curas, tío No hay curas, vendas Sí, yo te doy ahora Yo te doy ahora Eh, el otro lo ha matado aquí Por allí va Mira, mira dónde está la caja Chicos, suelto mierda aquí Yo no necesito culata Mira, aquí Este tiene bebidas Cógele Vamos Tenemos la zona Tenemos la zona bastante lejos, eh 34 segundos, chavales Sí, hay que irse Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que irnos Tiraco, eh Nada, mira Si nos metes unas mochas, tíos Que son alucinantes Yo es que tengo que empezar a utilizar Los tiradores Aguantad, que me estoy busteando Dale, dale, dale Vale Regalo por seis ¿Alguien la quiere? Nada, yo no Muy bien Yo llevo por cuatro Y más ahora con la niebla Esta, caca La tiro entonces Tenemos que, buah, tío Coche, derecha Ey, izquierda, izquierda No me jodas De arriba Nos han pillado ¿Me puedes pillar, Hatch? Buah, está aquí la piedra Tío, no puedo subirle por aquí, ¿o qué, tío? Hatch, ¿puedo venir aquí? No, no Bumba uno Aquí, aquí Lo tengo aquí, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé Lo tengo que levantar, tío Muertos Me he cargado los tres, tío Nos vamos A mí Y me tumban, y me tumban a mí, tío ¿Dónde vas? Mala suerte, Irlanda, tío Vamos, vamos, vamos Escucha, porque me he quedado atrás y han salido detrás mía Tenemos cosas aquí, pero da igual, tío Vamos corriendo y no da tiempo, ¿eh? Sí, sí, tenéis que ir corriendo No, pero el coche ese está aquí al lado Ya, pero es que es un canteo de Irlanda, tío Es un canteo el coche, ¿sabes? Es que voy corriendo y la zona no me pega, ¿sabes? Sí, es verdad Yo he adelantado la zona también Va, 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 ok Ok, ok, ok No digo nada, no digo nada No me... tranquilo, ¿eh? El coche Irlanda en este mapa Tranquilo, tranquilo Es una puta mierda, tío ¿Qué pasa, Salami? Han salido los tres juntos disparando ¿Qué pasa aquí? Dice, qué perro Guapísimo, ¿eh? Lo que ha pasado A mí me han tumbado en la imposible A mí me han reventado Sí, yo le he pegado tres mochas Bueno, dos mochas Y al otro ganan cuatro Buenísima, buenísima, buenísima Llevo seis ya Bueno, necesitaré Os quedan súper pocos, ¿eh? Yo tres, tío Llevo tres kills Ey, y a ese que he tumbado ¿Por qué no me da la muerte, tío? ¿A quién ha tumbado? ¿Ahora? Claro No, los he tumbado yo ¿Sí? Claro, los tres, sí, sí Repartan los tres Necesito un... Eran tres, sí, me ha cargado tres Eh, sí, es posible Llevo ocho Reparto, ¿eh? Tiro dos aquí Eh, llevo diez kits Dios, tío Reparte, reparte, reparte Vale, tenéis la zona de lado O sea, perfecto, a ver Yo tiro aquí dos No, no, tenéis la zona de lado Bustearos ¿Tenéis busteo de sobra? Os quedan seis Os quedan solo seis, ¿eh? Ojo Yo te puedo dejar aquí un analgésico Os quedan solo seis Vale Ya sale a mi tío Según has llegado ha hecho pumba Vale, en esta zona que estamos muy buena, ¿eh? Vamos a esperar Voy, voy, voy Me muevo a esta roca, ¿eh? Cuidado, cuidado ahí, Luján Sí, 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 sí Había gente por la izquierda, ¿eh? Esta, esta gente Estarán metidos dentro de las casas Los mierdas estos, estoy convencido Cierra ya, ¿eh? Yo, yo iría por aquí, por la, por la derecha, ¿eh? Sí, yo pienso que también Cuidado por ahí O sea, estáis cerca Está yendo la niebla, ¿eh? De puta madre Vale, vale, guay, guay, guay Bien, aquí estás Me quedo ya atrás Me quedo atrás un poco yo, ¿eh? A ver si viene alguien La casa esa está afuera Sí, mira, un drop Un drop aquí, tío Ojalá más que he cogido ya, ¿eh? No me gusta Igual lo están campeando de algún lado Paso Muy mal, Salami Muy mal, ¿eh? Muy mal Gracias, chicos, por suscribiros Yo a él, tío Muchas gracias, tío No pasa nada, Salami, tío Mientras te pases, tío Es que no veas Sino que me cuesta visualizar A la puta peña, Kiki Pero porque hay niebla Ahora mismo, tío Y la... Mira, mira, mira mi cámara Uno en el suelo, míralo Sí, 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 sí Le veo, le veo ¿Dónde? ¿Numera? Hola Buena ¿Está la vi? No, no Ahora, ahora, ahora Ya está Ha muerto Ha muerto Se iba arrastrando el Menda Se iba arrastrando el Menda ¿De qué va? Qué gente, tío, de verdad Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, ha cerrado la zona Ha cerrado Estáis al lado Estáis al lado Os quedan solo... Vale Jolín Cinco Hay gente dentro del hangar Está saliendo uno A la izquierda A la izquierda, Lujan A la izquierda, Lujan A la izquierda, Lujan Ahí va corriendo uno Sí, por ahí va uno Ten cuidado Le he visto salir Está detrás de esos Especiales de maderas Hay gente ahí también Están dentro todos Venga, tío Si nos da la cabeza, tío Venga, sabrá Ostras, cuida Detrás del bulldozer Hay tres, ¿eh? Sí ¿Detrás del bulldozer? Sí Del bulldozer, sí Vale, vale Buenísima Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Venga, disparadme otra vez Tres, veinte Tumba uno Temos dado los dos Cojonudo Cojonudos Tenemos otro en el árbol de... A ver No, no No lo veo Vale, lo veo correr Donde está el humo hay uno, ¿eh? Sí, ese es el que he tumbado yo Y por la derecha Chicos, avanzad Chicos, tenéis que ir a zona, vamos Vamos Por la derecha, por la derecha Cuidado Pro, te dan por ahí Ten cuidado, Pro, eh Ten cuidado Vale, me ha dado la muestra Me ha dado la muerte Vale, os quedan cuatro solo, eh Os quedan cuatro y creo que son de distintas partes Sí, son dos hijos, eh Aquí en la derecha hay uno Están saliendo, están saliendo Están saliendo Perfecto Os quedan dos Ya, chicos, sois la monta Madre mía, tío Corriéndole, pilla Sois alucinantes Aquí, por aquí, por aquí hay más gente, eh Sí, sí, sí Queda uno El del car El del car Queda uno Ya está, ya está Yeah Queda el del car, pues vamos a esperarlo, ¿no? Que no nos haga el lío Buenísima A ver si nos dispara Está aquí arriba Vale, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, ¿no? ¡Pollo, pollito! ¡Juhu! ¿Esta es la casa? Hola No lo sé, no lo sé Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, está aquí Tiro, piñalos Vale Buena Siete, loco, madre mía Dale, vamos Madre mía Bien, bien, bien Tavale, bien Tien, cinco Pero es que Ha marcado la diferencia En los carcazos Y los snipers, tíos Totalmente Mira Yo te lo tengo dicho muchas veces Rathna Llevar un franco Y Sí, tío La cabeza a uno Qué buena, tíos Qué buena Sois unos cracks, ¿eh? Sois unos cracks, chicos Ah, por eso Por eso Por eso juego Por eso juego con vosotros, ¿sabes? Así es Buena, buena, chicos Mira qué falla lleva ese Arrastrándose, tío Madre mía He dicho yo Qué raro Cómo no le da Da igual Muy buena, chicos Muy buena Sois unos cracks Eh, tío Necesito ir al baño, ¿eh? ¿Me esperáis un...? Bueno, ¿os echáis esta partida sin mí o qué? Te esperábamos A mí me da lo mismo La, jugar esta partida sin mí Voy a hacer lifting Darle, chicos Y voy Voy ¿Qué pasa tú? ¿Lo dejas o qué? Espera, ya la entro yo No, no, no Tengo que ir al baño Vale, vale Pues yo también voy al baño Yo también voy al baño Ya la entro yo Ya ves Alami la leche, ¿eh? Eh, pero ¿Por qué hace lifting? No sé Porque no va a tardar Diez segundos Se supone Ah, vale, vale Pues nada Demol de nosotros Ve a 3 man squad Entonces Claro Está Bueno, a lo mejor está el Lidio por ahí Sí, pero a lo mejor está Bueno, Salami, tío Un abrazo, tío A ver si le damos un día, tío Chao, chao Gracias por pasarte Chao Tío, yo también tengo que ir al baño, ¿eh? Buah, da igual Da igual, tío, ¿no? No, no, no Ya no da tiempo Ya da igual Hostia, tío Qué buena la partida, ¿eh? Bueno, sí No tardo nada Vale, vale La que hemos repartido Tú 7 y yo 5, creo Tú también has repartido He pegado uno corriendo, tío Con las M24 Por eso que está bien, tío Quedarse siempre una atrás Si llevo ahí con vosotros Nos matan a todos Esos tres pavos ¿Qué ha pasado? Que me he tomado la analgésica Vosotros habéis tirado para adelante Y yo los he visto A los tres juntos Y se han puesto a disparar A los tres puntos Y estaban quietos, ¿sabes? Y yo apuntando a la cabeza Y hacía ¡Pum! Uno menos La apuntada a la cabeza ¡Pum! Otro menos No se estaban ni moviendo Ha sido guapísimo De eso Va, épico, tío Y ha escuchado Así ha sido fácilísimo Al del hangar Le he metido uno en la cabeza Con un casco nivel 2 Un casco nivel 1 Y no lo ha matado, tío Y le he volado a los sesos Con el M24, tío En fin Puto juego, tío Una pasada, tío Buenísimo Por eso me gusta este mapa Porque se disfruta mucho, tío No está mal Y el de K Yo sabía que estaba por ahí Y para qué ha disparado ¿Quién ha disparado, tío? ¿El quién? El de K La última que ha disparado No ha disparado Sí, no sé Y yo le he abierto Le he abierto la puerta Y me he puesto a mirarlo Y se ha descargado un cargador Y no había nadie Y ya cuando la ha descargado Y digo Venga, ves pa' mí Ope, y haber metido al DJ, ¿no? Sí, tío Sí, pero igual No sé qué va a tardar este, ¿no? También Espérate, es que Yo no sé lo que tarda Hatches, tío Y jolín Que luego tampoco me mola sacarle, ¿sabes? Ya, claro Te estoy hablando Es una mierda Podrían hacerlo De más gente, tío De seis Sí ¿Quién habla? Oh, qué pasa, Pro Gente, chicos Tengo a Pro en el canal Está hablando Ahora mismo, ya sabéis Podéis ir a su canal Y darle amor, chicos Oh, que lagazo va esto, ¿no? Escucha, que pongo el enlace, ¿eh? Escucha Ponlo, ponlo Ponlo Nos vamos a Docks ¿A que tengamos que coger coche? A Docks Aquí ¿Dónde está esa mierda? ¿Llegamos a Docks? Eh, cogemos un coche por aquí Ok Esa zona es Mágrama Nos tiramos ya, entonces Sí Buscamos un coche por ahí Por el punto azul Vale, vale El M24 yo creo que lo van a quitar, ¿sabes? No creo que lo... No, ojalá que no, tío Es muy falso En plan A mí me molaría que quitaran el car y dejaran solo el M24 Por así ¿Por qué? No sé, porque... Prefiero el M24 que el car, la verdad Eh, parece una idea, tío O yo qué sé, que metan otro francotirador Sí Ah, no me deja poner el enlace porque me lo bloquea Oh, tío, pues luego yo te lo pongo yo en mí y ya sé, ¿vale? ¿Veis algún coche? No, tío Normalmente aquí... Vale, tengo una aquí Mira, hay una aquí Mira, Joel se ha metido aquí Hola, Joel, tío, ¿qué tal? De parte de Irlanda, dice Yeah, yeah Así me gusta, gente Eh, subimos Espera Yo estoy yo Avanza, avanza, que subo No hay mucho tiempo para luchar Hola, guapos ¡Oy! Hola Ahora Ahora ¿Qué pasa, Santiago, tío? Bienvenido, tío Tengo por un rato de nuevo, tío Si estoy, vamos, que... ¡Hostia! Como si fuera, no sé Como si llevara patines Nunca para haber patinado Pues igual ¿Qué le pasa a este coche? Madre mía Es un bombomotuz este hombre Dios Parece una peonza el coche, tío De un lado al otro Como un péndulo Tengo ganas de Battlefield Chicos, a ver si... El alfa le da... ¿Le vais a dar duro a Battlefield también? ¡Adiós! ¡Tomate! ¿El alfa cuando sale? ¡Puey, loco! ¿El alfa cuando sale? No sé cuando la saquen, pero... Sí, tío Yo juego en la Play 4 al Battlefield 1 Ahora no mucho Yo en la Play 4 soy un maestro Aquí en... En ordenador soy una auténtica basura, tío Mira, ya tengo el K Estoy hasta pensando en pillarme el 5 aquí en PC Yo empecé, yo empecé sí o sí Bueno, también me lo voy a pillar en PS4 para jugar con... Con los colegas, claro, de PS4 O sea que... No, mira, no Me voy a coger esto Lo voy a coger Ah, encima de los contenedores hay bastante luz también, eh Sí Aquí antes no hemos encontrado el DJ y yo Dos M24 Joder, una buena son dos Pues mira, ya tengo una ¿Sí? A ver si encuentro una yo, tío Me gusta más que el car porque... Del car para ti ¿Te gusta más el car? Me gusta más que el car porque el car tiene mucha caída y yo no controlo la caída Claro, claro, claro No, yo para eso todavía no... Soy un paleto, ¿sabes? I'm a palet El que controla de la caída es mi colega, el Kaiser, hijo de puta A 767 metros que mató a uno ¿Qué? Con el AVN, increíble Que se pase, que se pase Se ha comprado otro juego y está todo viciado Que venga, que venga a jugar Y mira que juega poco el cabrón, tío, pero le da... Pero hay gente que ya está, ¿sabes? Yo a mí, por ejemplo, los juegos que me da miedo son los juegos de lucha ¿Lo sabes? Por ejemplo, yo que sé, Street Fighter, todo eso Sí Pero el ordenador, como yo voy siendo usuario de PC 10 meses solo Soy una auténtica basura Y bastante bien que juego ya, o sea, ya te lo digo Yo era de Play también Bueno, con ordenador llevo ya mucho tiempo Yo no, yo llevo 10 meses solo Cuando probé el ordenador... Sí No quiero Play A ver, a mí la Play me gusta, por ejemplo, cuando saquen el Black Ops cuarto, quiero jugar a los zombies como un cerdo A ese sí que voy a jugar a los zombies, pero vamos, de una manera... ¿Estás en partida, chavales? Ya estoy por ahí Sí, sí Te íbamos a quitar para... íbamos a meter a otro Ah, bueno, eh No pasa nada ¿Sabes? Sí, sí, sí Pablo, ¿qué has hecho, tío? Te voy a mandar a la gamiada, me caes como el oro del tío, pero bueno, no pasa nada Eh, nos vamos, nos vamos Sí, vámonos Balas, balas del 7, del 5 alguno, ¿verdad? Eh, fue Eh, yo, tío, tengo para darte, yo tengo para darte Va, va, vámonos Nada, Hachez, comenta ahí, haz de moderador, perro Claro, suscríbete a mi canal, esas cositas También, también, también Vale, espérate Chaleco del 2 Chaleco del 2, vale Eh, ¿el otro barco no habéis looteado? Yo, no, no, yo no No, ¿verdad? Yo no, yo no ¿Coche? Sí, ¿no? Sí, sí, coche Sí, sí, claro, sí, 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 sí Sí, sí, vamos Espérase, pro, espérase, pro, espérame Gracias, güey Suba Yo que no me cura ni nada Está bien, muy dupeillo Yo entiendo de la bestia la Dandora Yo ¿Qué es el Ritón, Hachez? Sí No, el Ritón O el Ritón Perdón, el Nerón, Nerón, Nerón Ritón, tío No sé por qué le llamas Eso yo, no, no lo entiendo No sé Se me va, tío Porque Quarry no sé si habrá llegado gente En verdad hemos caído súper lejos Pero al Quarry sí que llega Cuidado ahí la roca sabana Punto azul La carretera Sí, déjate de lío de montaña Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Te has cabullado ahí? ¿Tú estás viendo? Lagazo, eh Claro, te lo has pegado Mira, el Kaiser me está llamando ¿Cómo le grita, tío? A Nerón Se vuelve loco Nerón, tío Un momento Van a ver, que vea Cuánta gente tengo Como siempre hay gente a tope 18 espectadores, chicos Gracias por estar aquí Bienvenidos Habéis visto que ahora está Rajoy Sin Zidane Sin Rajoy ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Tío, o sea Zidane que le hace que te cagas Dimite, ¿sabes? Ese sí que es un señor, eh Ya ves Me encanta ese hombre, tío Yo creo que se va porque está harto ya, tío Ya quiere vivir su... Relax, ¿sabes? Porque llevar un equipo así como el Madrid Tiene que ser ultra estresante, tío Pues sí Hombre, también tienes ayuda de primer nivel, lógicamente Pero... Yo qué sé, tío Tiene que ser eso Estar allá a primer nivel Siempre Tengo mira por tres para que quiera No, ya no ¿Por dos? Tengo una por dos para alguien que... No sé Para el que quiera No, yo ya tengo Qué guay así de día, eh Qué bien se ve, tío Te iba a decir Sí, el juego va mejor de todas formas, eh Cuando está así, eh Nada, chicos Yo estoy ya Cuando queráis nos vamos Sí, vamos avanzando Puedes poner el de pro si quieres también, eh Y lo copias Siento, gente Tengo aquí a mi esclava atada a la cama La tengo aquí tecleando A la pobrecita Hermana o novia No, amiga Ah, amiga Muy bien Yo no tengo novia Si ya lo sabes Te lo he dicho muchas veces, tío No, a ti no te lo he dicho Soy un alma libre Como Jacobo, tío Y eso digo yo Y Jacobo Qué pasa Qué es de su vida Es un mierdas Es un mierdas Qué va Es un mierdas Si yo le he escrito y no me contestas Si es mal queda Pero vamos Jacobo es un tío que te caga Pero es lo más mal queda que hay Sí, ¿por qué? Porque, tío Siempre dice a tal hora, a tal hora Y nunca está Tú me dices a tal hora Y estás A ver Tony lo mismo No es lo mismo Pero Jacobo, tío Tenía que le quiero mucho ¿Tienes para estar looteado? Vamos a bajar Vamos a bajar Me gusta, me gusta El cargado ha ampliado AR ¿Lo queréis alguno? No, yo llego ya Pero guardadlo Por si encuentro un AR distinto Por si acaso Si lo tienes que tirar Está looteado, ¿eh? Puertas abiertas Sí Esto está looteado Vale, cierra ya ¿Tienes la car, Luján? ¿Eh? ¿Tienes el car? Sí, sí Ya, mira esto Ah Tengo almohadilla Normal para la SK ¿Está aquí? ¿La quieres? Yo me dejé dormir, cabrón Déjamela, déjamela Está aquí Apareció Apareció Es así hablar del rey de Roma Y apareció Oye, ¿tú qué pasa? ¿Tienes ahí un en el Taracama otra vez, tío? Sí, tío La tengo aquí encadenada La pobre La tienes como una esclava, ¿eh? Pobrecita No, 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 no Yo Pobrecita La doy mi amistad Ese tipo de cosas Ya, ya, ya Pero Es todo altruismo, tío Menos mal que eres buena gente Muy claro que sí Si fueras otro Ya me conoce Perre Perre Oye, la rata no está hoy aquí, ¿eh? No le he visto conectarse ¿Está el de 0? Sí Ah, déjalo Él se define Él se define como la rata Estará haciendo piedra de coches ahí Estará comiendo ahí tacos de cabeza, tío Ya, a ver, tío Casco, tío Con cabeza Con cabeza y dientes Con ojos y dientes, tío No, de verdad Flipo, tío Con lo de tacos de cabeza Yo no me como esa ni de coña Ya te lo digo Yo eso no me lo como ni Que me paguen, colega No, 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 ni tío Eh, uno aquí Uno aquí abajo ¿Dónde? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? LW, LW Vale, vale, sí, sí Ah, sí, sí, se le ve, se le ve ¿Vais a dispararle? Sí, 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 vale Son varios, son varios Son dos Hay uno detrás en la piedra No se ha visto Hay uno detrás en la piedra De tres, tres, tres cuarenta No se ha visto Vale, muerto Son tres, son tres, son tres Sí, sí, sí Otro más atrás Son varios, son varios Son varios ¿El otro dónde está? El otro lo he tirado yo a uno Tengo ni granada Vale, salió por ahí A la izquierda Bajo por aquí Voy por aquí Voy por su derecha Ojo, eh Me ha disparado uno, eh Vale, me ha dado la muerte de uno, eh Vale, creo que veo el otro Y el otro no sé dónde está Vale, la piedra Lo tengo Seguro que son solo tres Porque yo me he venido por aquí Le he dado Tú también Lleva dos tiros, eh Lo he perdido, eh Se ha tumbado por ahí, ¿no? Sí, se ha tumbado Ojo, por la espalda, espalda, lo veo Muerto Iba solo Bueno Lo han matado Falta el del M24 Falta este cabrón Que... Vale, lo veo Hay uno que tiene mecha 14, eh Eh, un car me ha disparado cerca de aquí Uff, están todos dentro de... Están todos en el pueblo de 33 Sí No llevo ni alguna arma larga, ojo Pero... Vale A ver, por lo que veo en el directo, estáis en zona, ¿no? Sí, sí Sí Ah, bueno, entonces... Vale, que va Me matan Me matan Póneme 24, tío ¿Estás a cubierto? Eh, no, estoy yendo a vosotros Si tenéis un humo para tirarlo... No tengo nada No tengo nada Me mata Eh... Hacemos un rodeo Me dan, me dan, me dan Voy, voy, voy No, no, sí Es que estamos rodeados Uh, vale Ahí, vale Vamos para atrás, vamos para atrás Vamos para arriba Vamos para atrás, tío Y damos un rodeo Vale, mora, tío Qué rata, tío ¿Dónde, dónde, dónde? No, tenía que pillar curas, tío No tenía nada Por eso está... No, no, digo lo otro Digo lo otro No, veo Aquí no sé si te da, eh Da igual, nada Yo tenía que coger curas, tío Estaba reventado Un momento, tío ¿Tienes humo? No, no tengo ni granadas Sé que está por ahí atrás De esas piedras, creo Ay, fuck, tío Tiene pinta, eh Míralo Madre mía Guaya tela Tiracos, tú A ver lo que lo veas Ala, loco, ¿y eso? ¿Los teníamos detrás? A mí me iban a lootearme súper deprisa, tío Estaban al lado nuestro, tío Al lado Los teníamos a dos metros, tío Sí, lo tenías tú al lado Qué cosa más rara, tío Es imposible verlos, tío Voy a invitar a hatches Madre mía, me tenía ya huevo Ya, ya, ya Vale, me voy a poder informar a mi muñeco, tío Este ha sido guapo el muñeco, ¿sabes? O le pongo estas Parece un pijo, sí Mira, mira con los zapatitos y con las medias estas de seda Yo el mío lo puedo hacer mariquita total Yo también, mira ¿Ves? Dios Está todo sexy, ¿eh? ¿La pongo gorra o no? No, gorra no Hostia, voy a taparme un poco, ¿no, tío? Ostras Vale, un poquito Vale, ya voy, ya voy Listo A ver, mariquita total Sí, tío El mío es medio pijín raro, ¿sabes? El mío es gay La palabra gay, ¿sabes? Que tiene pelas Que tiene pelas Yo soy una maricona mala Bueno Carayo Ya ves, tienes toda la pinta, ¿eh, Luján? Luján, tío Es que es una... Hostia, tío El personaje tuyo es... ¿Cómo vas a ver, tío? Con el pelo rapao Alga pofa esa de las crónicas de Riddick Las de pitch black, tío Sí, sí, no Son idénticas a lo de la película esta de crónicas de Riddick, ¿eh? Manzanazo Yo estoy intentando hacer un toque con la manzana Mientras la tiro a... Oh, nada Si la tiráis para arriba, se chocan entre ellas Sí No, solo con una A ver si me cae la cabeza No, tío Oh, se ha chocado A ver Ahí, 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 ahí Uy, cómo botan, ¿eh, tío? Ya ves Sí Con zonas transgénicas, tío Uf, casi Pinta chapero y la apuesta de Irlanda ¿Qué? Que mi muñeco parecía un chapero, tío Esto lo huevo Toma, mozo Bueno, chicos, gracias a esos 17 espectadores Yo os animo a suscribiros Y a mí Pro, Haches No sé si tiene canal aquí el colega ¿Lun? ¿Lurhan? ¿Tienes canal? Sí, no lo sé, pero bueno No, yo no tengo Vale, pues chicos Si nos dais Si os suscribís No nos ayudáis mucho Ya la gente sabe Mi canal Si queréis suscribiros Pero yo no me lo tomo en serio Como plan De vez en cuando hago No sé Loco, a mí me gustan los directos tuyos Mañaneros Tiene el curro Me dan la vida, tío Sí, eso sí Pero que yo qué sé No Esta mañana he hecho Pero Sí, está guay Estaba mirándolo Sabes no podía hablarte mucho Pero estaba ahí mirándolo Sabes Me he hecho una partidaza de 7 kills Y lo he comido a la montaña Esa ahí Sí, lo vi, tío Joder, en primera, eh En primera persona Ya, ya, ya Si lo está mirando Lo está viendo Ya, yo cuando juego Solo juego en primera, tío A ver, a ver No siempre, pero Me mola jugar en primera Bueno, elegí sirio No hay tanto cheto Ni tanta rata suelta ¿Qué hacemos? ¿Depuis está Axe y queridos? Podemos ir a ruinas A ruinas Ruinas O a Dock O a Kade O a... A mí me ha molado Dock, eh ¿A dónde? A Dock ¿Llegamos del tirón? Casi, eh Venga, vamos Nos tiramos por aquí más o menos Dos me ha gustado Patos Al momento Todas las partidas Hemos encontrado Alguno, alguna de M24 Yo de momento no me he encontrado En este mapa no me he encontrado, eh Yo en este Los otros no me he encontrado En el mapa no me lo he encontrado No he tenido esa suerte Vale Dock, dock mola, tío No me voy a tirar ahí Pero me gustas Sí, porque es rápido de lootear No tienes que estar abriendo puertas Y tiene buen loot, eh Tiene buen loot ¿Tienes Instagram de Irlanda? El mío privado Vale No, yo tengo yo aquí de juego también No tengo lista de Irlanda Vale, vale Tengo el mío para mí Tengo fase En el fase le tengo a Hatzis y a Hako Y a Graudo A Graudo yo no lo tengo Ricardo Medina, tío Al lechero no lo tengo A abrir, eh Si no, no llegáis Yo he abierto Me cago en la puta Yo creo que llegue Yo creo que tampoco creo que llegue Yo no voy a llegar tampoco, eh Cago en la puta ¿Hay gente? ¿Hay alguno que venga para aquí? No, no No, creo que no Pero tengo casos aquí Así que voy a lootear esta parte de aquí Ya, luego voy corriendo, eh No llego ni de coña Pensaba que llegaba Y tiene cámara abierta Pero no No, no llegaba Vamos, no veo ni Cristo No, no, no ¿Qué pasa Puma, tío? ¿Cómo estás? Vale Tenemos la zona Bastante cerca, eh Sí Menos mal, ¿sabes? Menos mal que no ha cerrado Y los guapos Que aquí suele haber barca Luego si eso Nos podemos girar en barca La barca tarda Un huevo Adiós La, 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 la ¿Vos a tres parléis el valenciano también? No No, pero lo entendemos No Yo lo entiendo, eh Yo tampoco A ver, yo soy de Valencia O sea, vivo aquí Pero yo llevo Yo soy de Cuenca O sea, yo llevo muchísimos años aquí en Valencia Pero No soy valenciano La verdad que llevo aquí desde Puff Bueno, no sé De los 13 años o por ahí Hostia, que susto más cegado, bro Estaba ahí el tío plantando un piñal Moza Moza ¿Sabéis que ahora los molotovs Cuando los tiráis a la casa Se tendía todo el piso? Sí, sí La parte de arriba Ya era hora, tío Porque había gente ahí Rateando en las casas O sea, que un molotov Si lo tiráis dentro de De una casa Ahora se extiende por todo el suelo Por todo el suelo Es que debería ser así, tío Sí, sí, sí En la casa, tío Se ha quemantaros, eh Había tomado por culo De otra manera No se utilizaba los costes Los dos panas Yo siempre los llevo De hecho, Haches los odia No, pero ahora que los han puesto De puta madre Pues sí Lo cogeré alguno ¿Sabes? Pero claro Es que antes tirabas uno El ratio que ocupaba eso Era una mierda, tío A no ser que lo pillaras en una Mira, mira, mira Mira cómo acabo de encontrar Pues es verdad, tío Se parece a Bruno Llevo M24 ¿Eh, chavales? Ya, ya, ya Perfecto Aquí donde estoy yo Si veis al naranja Hay tres chalecos Del dos Aquí llevo yo Vale Por si no tenéis Oye, por cierto, tío He visto a Tony jugando a Battlefield Haches ¿Dónde le da pujo o qué? No sé Madre, se lo han dicho, ¿no? He volado con delante Es un poquito, pero Un poco más ¿Cargador ampliado de AR Tenéis de sobra, tío? No, tío Tengo yo dos Llevo yo en un armato Oye, escucha Aquí hay un montón de balas 60 balas del 5, ¿eh? ¿Puedes pillarme alguna? ¿Puedes pillarme un cargador? Sí Si tienes espacio Si, si, si Si alguien quiere un compensador de AR Lo tengo, ¿eh? Yo Compensador de AR yo Si, lo tengo yo Vale, cógeme Y te doy el cargador aquí también Que Yo ya gasto en una Y te puedo dar en otra No pasa nada Mierda, tío ¿Cómo subo ahora por aquí? Cago en la puta Te has caído al agua Sí Se sube por ahí Por entremedia De los dos barcos Vaya boquita tiene Haches A ver Vale ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? No tiene stream No me entero Remita IP Hola, buenas ¿Por qué de Irlanda? Va, muy largo de explicar Muy largo Tendría que decirte Contarte muchas cosas Hoy me metí en un directo Que estaba haciendo un chaval, ¿no? Sí Y dice Ahora se ha metido de Irlanda Y me pregunta ¿Por qué de Irlanda? Tal Y yo Pues no le dije nada No sé Igual La gente me pregunta, tío ¿Por qué me he puesto ese nombre? Vamos para zonas, chavales Viene ya el gas, ¿eh? No llevo miras para el M24, tío Ni para gascar tampoco, ¿eh? No llevo nada Eh, te doy una por dos Pues sí, si me deja, sí ¿Te sobra, sí? Tengo yo una por seis para ti, si quieres No he encontrado ni una mira Yo tampoco Lo he dejado aquí, lo he dejado aquí Pues si no, Lulhan Si te sobra la por dos Déjamela a mí Yo le doy la por seis a él Tío, Haches ¿Tienes almohadilla de mejilla para el car? No Va, te lo llevo yo Tengo varias cosas que antes Uh, chalequito al tres, sí Eh, lo que sí ¿Tienes algún punto rojo de sobra? Porque le voy a dar la por dos No, loco No, loco Le sobra no, tío Ah, pero, tío Holográfico Sí, mira, yo tengo una Una de punto rojo Para darte No llevo ningún kit de primeros auxilios, tío Tengo yo, no te preocupes Tengo yo, tengo yo He salido mal, mal looteado, eh Tengo yo, tengo yo Llevo cuatro Red Bull Y 140 balas del verde Esa es... Tengo yo, tengo yo No te preocupes, te doy yo Te doy yo, kit Y te doy a Nales también A la G-6 llevo cuatro Te puedo dar yo también uno Vale, vale Te doy uno yo también Así que hay un par perfecto Hay una mini aquí Si la quiere alguien Yo la voy a coger Tenemos un cara aquí al lado Aquí al ladito además ¿Será la ciudad esa? Sí, yo creo que sí Puede ser, puede ser Esto es un campo muy abierto Lo que sí que ha caído aquí en esta zona En Charlie, en Camp Charlie Ha caído gente, eh Sí Varios, eh Un team por lo menos Lo he visto Lo he visto O sea que no creo A las malas tenemos un bote No sé ¿Qué hacemos? Ya, pero es que hay Vamos directo a Cueva Y en Cueva cae bastante Ok, ok, ok A ver, la por seis La verdad Voy a meter un analgésico ¿Alguien le sobra una por dos? No Ahora voy a poner una ¿Pero no habéis pillado esto? Perros, pero nada Vamos Vámonos para Cuidado con el agujero este Con Slipknot no, Luis No, no, no Que va Aunque me encanta Slipknot, eh Ojo Pero no, no No tiene que ver con Slipknot Hostia, me hace falta holográfico o algo Nadie, ¿no? Tengo yo un punto rojo Que puedo alternar Toma, toma, toma Lujame Vale, muchas gracias Y esto es loco Bajar por aquí Sí Una Un poco Mierda Pero bueno Tenemos un cochecito aquí No, no Estas casas no son Están luteadas, ¿o qué? Lutead estas casas Pero si encontráis Pues Miras Esto parece sin lutear, eh Hay que ver, miras Hay que ver, miras Hay que ver, miras Esto está luteado Está abierto Está abierto, sí Vámonos Sí Cogemos el coche para pasar el puente Yo no sé, eh No, no Para No, para acercarnos a zona mínimamente Pero para pasar el puente No, si estamos al lado Si estamos al lado Este mapa Este mapa corriendo, tío Te lo haces enseguida Ese el coche hace una ruidera, tío Sí Guay, olvídate el de blaze Ya, vamos Mira, ha caído un drop En 260 Dios Chicos, después de esta ¿Queréis darle un server No, queréis seguir aquí? No me importa lo que queráis A mí me da igual Yrnada Si quieres que vayamos al normal Vamos al normal, eh Después un par de partidas Que cambiamos ahí Que me apetece un poquito Del ángel Y también A ver si lo meten ya Estar saliendo El mes que viene, tú tranquilo Ya, ya, ya Yo el que tengo ganas que meta Es el de la nieve, tío Uy, pero para fin de año, loco Sí, para Yo creo que lo meterán Para últimos de año Eh Coche nada más Vale, hay gente aquí Hay gente aquí Vamos a Nosplom o qué Sí, sí, sí Sí, sí, sí Un poquito de acción Que no va a parar Necesitamos miras Ahí, en la piedra ¿Lo veis? ¿Lo veis? Me doy, eh Vale, me han disparado, eh Vale, está en la piedra La piedra Uno tira en el suelo ¿Cuántos? ¿210? En las piedras En las dos piedras Juntas, pegadas en la costa Dos quince, sí Está uno tira en el suelo Puta, mini Hay tres, eh ¿No hay horas aquí, loco? Hostia, tío Tres tiros Y no juegas Dios santo de mi alma Va dos Me ha dado la muerte de uno Sí, lo ha matado yo Oye, disparan por atrás, ¿no? No lo sé, tío Yo es que no llevo miras, tío No puedo ayudaros No llevo miras Avanzamos, avanzamos Sí, sí, sí Vamos No dispara Pero nada Estoy aquí en la roca Tiro una piña Voy con Lurhan Voy con Lurhan por aquí Sí, 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 sí Le queda tirando He tumbado la piña Qué buena, qué buena Qué crack eres, tío Vale, lo mato Cuidado El otro, ¿dónde está? Queda uno, creo Cuidado, cuidado, cuidado Lo veo Ahí la piedra 320, 320 Esta piedra delante mía Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído el tirón Vale, luteamos, eh Necesito miras, tío Es una mira de punto Sí, sí, sí Aquí tienes una por cuatro también Una mira, una Una por cuatro, ¿dónde? ¿Dónde está? Aquí Hostia, aquí la ha cogido Aquí la ha cogido, tío ¿Dónde? Yo he pillado una, aquí Hay que matar al último Vale, mírame Con esto Vale, eh Está aquí al lado, eh Hay aquí gente, tú Vale, vale Lo veo Piedra delante mía, eh Aquí en N Cinco ¡Me cago en Dios! ¡No! Hay dos Hay dos, tres Hay varios Un poquito más atrás Hay gente con Silenciador ¡Bumbo a uno! ¡Bumbo a otro! ¡Me abro, me abro por la derecha! ¡Me abro por la derecha! Yo estoy curando que estoy a un toque Me estoy curando que estoy a un toque Está tocaísimo, está tocaísimo ¡Me mata! ¡No! ¡No! Está aquí, aquí Está en la boca, en la boca Me he bajado un par Pero no podía hacer más Me he bajado un par Pero no podía hacer más He bajado un par Pero no podía hacer más, eh Bueno Hay otro Hay otro Hachis, tira piñas al Es que no tengo piñas, tío Por eso ya lo hubiera tirado Lutea a este Lutea a este A ver si tiene piñas No Esos dos están ahí, eh Ahí ¿Son dos? Sí ¡Qué mierda! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, tío Estoy muerto A mí me han tumbado Me he bajado dos Pero le ha curado Nada, tío Es que, a ver Este, este, este Tenéis que Tenéis que No podéis estar tanto tiempo Lutea Este mapa no es como El Angel y Miramar, tío Tenéis que estar atentos, tío Porque es que la gente Escucha tiros Yo no estaba Yo, aparte de eso, loco Lo que pasa No es que me dejaron dos veces A punto de tumbarme, tío Ya, tío Pero Ah, tío Putada, macho Venga, vamos a darle Vamos a darle otra A este mapa, tío Sí, sí Vamos a darle Hay que ganar otra Juan, le mete el mapa El desierto, sí Después de esta Ya Un par de partidas más Y ya Nos vamos al local Este mapa, tío Es que Es que no puedes ni lootear, tío Porque la gente Escucha tiros, tío Y la gente va a dar los tiros Como eso Como mismamente Como hemos hecho nosotros, tío No hay más Luis, te ha contestado Luis Que no tiene nada que ver No hay más Estoy aquí como tonto Tirando manzanas, tío Tú y yo Estoy a la tuya Ah, eres tú Bueno, tío, que estaba aquí en plan Yo qué sé, tío Bueno, chicos Díganos a nuestros espectadores Se me ha acabado Algunito Se acaban, ¿sabes? Que se me han ido tres Tío, lo siento Estaba hablando por teléfono La última partida No pasa nada, tío No pasa nada, tío Con eso No sabía yo ni lo que estaba haciendo Estaba ahí tumbando una caja Looteando Y no sé ni dónde estaba la peña Luzhan, vale, ya, eh Ya, ya, tío Parezco un empresario Un puto móvil, tío Vale, vale No pasa nada No hay directo que Que no me llamen al puto teléfono Hoy se me han ido a tres subs, tío Pero es normal eso, eh Siempre... Que van y vienen, sí, sí Van, vienen Ojalá veis y suscriban unos Algunitos más Que los viernes suele ser un día bueno ¿Cuántos subs tienes? ¿Vamos a dos? Poquitos, 462 No tengo más Llevaría hace tres meses directitos ¿Os da, eh, al dos? Venga, va, vamos No llegamos, tío Sí que llegamos, por lo menos No creo que lleguemos Sí, sí, sí Como no abramos ya Qué va, loco Decidme cuando abrí Si yo... Pues, más o menos En Camp Charlie, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Vamos a abrir ya? Yo abro ya Yo abro ya Yo abro ya Hay uno que creo que va, eh Hay gente que está abriendo ya, eh Eso es que... No, habrá gente que irá a la cueva Es que la cueva es punto de reunión también, eh Sí, pero en la cueva No, tampoco hay mucho Mira, tenemos Uno, dos, tres No llegamos ni de Blas Cuatro Caemos en la montaña, esta Pues localizo un coche rápido Espérate Si localizo un coche... Porque la banda La banda esta viene aquí al lado, eh Viene para acá, sí, sí, sí Van a caer encima de la montañita esta Dale, no llegamos ni de coña Tengo un coche Eh, ir cayendo, ir cayendo Por el camino que estoy yo Ok Y el otro que llevas tú No, no veo la peña esta, eh No, han caído allá abajo Han caído por aquí Han caído a la... Entre 340, ahí está mierda, tío ¡Ay! ¿Lol? Tío, qué mierda, tío Esto siempre pasa igual, tío Con los putos coches, tío Qué falso, tío Madre mía Sí, sí, sí Es muy falso, tío Y sale volando como si Si te hubiera pegado A 200 Madre mía, tío Sí, no Esto va Esto es... Muchas cosas, tío Este juego es para él Son lamentables Eres tú, Lurhan Eres tú Ah, vale, 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 vale Bro, salte Voy Que como lleguen antes que nosotros Ya hemos liado Voy Y tenemos... Ellos han cogido coches, eh Oh Dale, dale, dale Dale, 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 caña Sí, lo que tenemos... Bueno, estamos... Sí, estamos... Estamos cerca, ¿no? Sí Estamos al lado Vale, vale, vale No, intenta no chocarme Para no matar... Sí, loco Que si no, Hatsi se moré Nada, es muy falso lo de los coches, tío No... Es falsísimo, tío Viene otro coche, eh Sí ¿Me viene? No, no, no No Se le oye Ha frenado, ¿no? Ah, no, es el nuestro Gracias Eh, no me quites las balas Eh, golfo Ahora sí, ahora sí Está acelerando uno, eh Sí, sí, el coche se ha rayado ahí, tío Es otro coche el que está ahí Es otro coche, eh Mira, está viniendo Eh, ¿a quién disparas? Ahí va... A mí, a mí Me han disparado Hay gente que está viniendo O ya, eh Vale Tío, necesito un puto kit, tío Eh, yo tengo uno Vente para donde estoy yo Chicos, viene gente Son... veo dos ¿No puedo? Aquí en cinco Toma, te voy a decir Ahí, están ya aquí, están ya aquí, chicos Están ya aquí Voy, 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 voy Voy estoy curando mi randa, tío ¿Cuántos son? Tres ¿Te tienen localizado? No Ah, con el AR-45 en la cabeza ¿Dónde vas? Nah, no me jodas, tío Te remotan No me jodas, tío De verdad ¿Tienes, tío? ¿Están dentro de aquí o dónde están? Sí, sí, sí Dentro del primer hangar ¿Por qué no? ¿Por qué no haber resuelto de banda, tío? Porque estaba aquí ahí Me estaba curando Me estaba tirando ¡Uh! Me dejaron tirando, tío Me dejaron tirando ¿Dónde estás? ¿El que queda? Buenísima Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima ¡Ah, buenísimo, tío! ¡Qué susto me ha dado, tío! He saltado del sillón ¿Cuál es la AR-45? ¿La... ¿La pistola esa? El revolver creo que es, ¿no? Loco, me da en la cabeza con eso, tú Y me mata Me... Me tumba Mira, sin casco también Ah, faca Venga, jaco, tío Un abrazo Joder, tío Ahora sí que molo con estas mallas Joder, el puto coche, tío Que pesado, macho Madre mía Aquí... Haches, eh... Haches, había un car en... Espérate Dale para atrás, Haches ¿Dónde? Para atrás, para atrás Un chingo, voy a coger estas balas ¿Dónde? Ahí, que me ves ¿Ves a dónde me han matado? ¿Ves a dónde me han matado? Vale Vale, donde nada más sube Sube estos contenedores Y a la derecha tuya En el contenedor de arriba Derecha, derecha Ahí, ahí delante Vale Vamos a pillar el carro Y mi cadáver tenía una mira por seis, eh No sé si la habrán cogido Vale, vale La he cogido yo Vale, vale Vale, vale Me curo No llevo chaleco, tío Me voy a cagar en la puta Tengo que pillar un chaleco a esta gente, eh Este no tiene Este tampoco, tío Nada, tú dale ¿Ves? ¿Ves? Avanza ya que la zona está ahí Sí, no, tranquilo, tranquilo Ya sabes que la SCAR Me mola más que la... Eso aguanto por aquí, eh Lurhan, tira ya que estás ahí a tope, eh Sí, sí, voy, voy, voy Estos... Estos cabrones, tío ¿Qué haces ahí, pro? ¿Qué hora andas? Ana, tira, que viene el veneno Veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Prefiero la muerte que vivir contigo Eh, me sobró una por cuatro A mí una por tres, si queréis ¿Tú te las haces todas esas, eh, Hachés? Sí Eh, los chunguitos, tío Su época Fueron Bueno, sí Depende, entre el público así mayor, sí Joder, a ver Son Canciones de los noventa Ochenta Bueno, más ochenta que No llevo ningún kilo, tal vez, tío De primer auxilio, hostia Pues hay un grupo que se ha dedicado A cantar la canción Mira, un M24, Hachés Hostia, vaya Te voy a pillar Te dejo un cara aquí, eh, chavales Cógetelo, bro Moto, moto, viene el moto Por W Moto y coche Moto y coche A ver Creo que va a frenar aquí, eh No, no, no Tío, compa Vale, 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 vale Viene el coche Viene otro, eh No, tío Me tumban Te ha distraído Te ha distraído el coche Te ha distraído el coche Te ha distraído el coche Has esquivado el coche con maestría Pero ahí te han tumbado Vale, los tengo por detrás de ellos, eh Estoy por detrás de ellos Fúndeles ahí a tope Aguanta, aguanta, aguanta ¿Has matado el de la roca? Sí, he tumbado los dos que están ahí Me está disparando uno que estaba por las casetas De 75, 80 Está saliendo, está saliendo Cuánto te da Mío Buena, pro Buenísima Me falta otro, eh Porque no han muerto Oh, M24 Me viene esta, míralo Madre mía, los cuatro ahí Madre mía Qué buena Qué buena, pro Hay dos en la piedra, eh Vale Qué buena, pro Buenísima M24, tío Qué buena, tío Enorme, enorme, eh Se han entrado, eh Buenísima Vale, a ver Tienen car o algo Está pinchada la rueda del coche No, no Este lleva una por seis Eh, ¿dónde más han matado? Ahí, ahí, en el muro Ahí, ahí, en el muro Es, es Porque el otro ya lo looteo yo Y no tiene nada Vale, este lleva analgésicos solamente ¿Vamos ahora a miramar o qué? O a... ¿Cómo? Ahí está, en el mapa normal Sí, sí, dale Si quieres, salte Yo voy a esperar a estos termines Sí, voy a salirme Ah, coño, ha muerto Cájate, tío ¿Vamos? ¿Andando? Vamos, la moto esta Me han matado, tío No me líes, eh Que te conozco Que no, no Voy despacio, voy despacio Vamos, mozo Madre mía Te ha caído, bonito Eh Qué miedo tienes, ¿no? Soy una chica, tío Te agarro ahí Eh Borracho Joder, he vendido, he vendido casi todo, eh Me han metido, tío ¿Estamos a dar de rápido o qué? Ya nos habrán visto Todos Me gusteo Aquí no lo ha visto nadie Tiro una mira por tres, eh No me quiero Ojo, va a llover Ahí está Oh, que me mojo el chocho Qué guapo, eh Hace tiempo de peli, manta y peli Venga, vamos a los pro aquí ¿Esto está looteado o no? Vamos a ver Ya sé, aquí, gente Si ves que has jugado el dos, avisa Ya ves, Jimsor No veas, tú Se los ha violado el solito Eh, aquí hay una por cuatro Pida, pida Que te pego, tronco Pues, vámonos Le ha caído un rayo a uno de la zona de juego, loco ¿En serio? Sale de ahí como si se hubiera el chocutado Pues, en zona de juego Y un rayo ¿No juego? Es que ahora, ahora sale el rayo cuando mueres Ah, vale Ah, vale No, no, no Digo, what? No, no Hay que moverse bastante No hace tiempo eso, joder Han vuelto a poner esto en castellano, tío Bien, 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 bien Si encuentras una almohadilla para el M24 Va ¿Looteamos esta de aquí? 30 segundos Oye, Hatches, Hatches ¿A ti te gustan mis miniaturas, Hatches? Eh, esto está abierto, eh ¿Qué miniaturas? Las que pongo en los vídeos, boludo ¿Cuáles más? Sí, están bien, ¿por qué? No, por preguntártelo Como nunca te lo he preguntado Esto está abierto Sí, está bien, tío Está de puta madre Gracias, amigo A mí me ha desgraciado tus títulos Puz con estos canallas Vaya tela Con estos canallas Pueden estar aquí, eh Un poco más para la derecha ¿En Behan? ¿Behan? ¿Behan qué? Gracias, chicos A esos 10 espectadores Ya sabéis si no Y gracias por apoyar el directo, chicos Ya dentro de poco Pongo el canal de mi coleguita pro Que se me ha pirado completamente Perdón, pro Y también la de Simona pro Ay, ay Amor, amor Amorcito Si la ganamos No, pero ¿Qué hacemos? Pero que te lo diga, Halles Yo tengo poquitos Pero siempre me mira bastante gente, tío Si se nos va la pinza Y la liamos y la ganamos ¿Qué pasa? Pues la gente se tiene que suscribir, tío Ya está Están obligados Vamos, Luján Enciende la tele Enciende la pantalla Tiro por la derecha Acción derecha e izquierda, eh Sí Vale ¿No quedamos a la piedra esta, o qué? Sí Dándonos amor Ven aquí, mozo Casco del 1 de Evo, tío Mira que me gusta poco la por 6, tío Uy, a mí me encanta, tío La odio, tío Vigilamos espaldas, eh Vale, lo veo ¿Tienes silenciador? En 3,45 En 3,45 ¿Dónde? No, menos altura Abajo en 3,50 la piedra ¿Qué pasa, Diego? Boludo ¿Eh? ¿Detrás de la casa? No, en la piedra abajo Abojo de la piedra Dale, dale Si le puedes dar, le puedes dar Vale, lo veo Lo veo, lo veo Vale, se están pegando por ahí Hay un pavo arriba en la caseta Otro llega con la derecha Hay otro en la piedra, 3,50 Son 3, eh Sí, míralos O se están dando, eh Yo creo que están dando con los de arriba Son ellos, sí, sí Son ellos, sí, sí ¡Oh! De un toque, loco Me lo he cargado Qué buena Sí, porque le estaban dando ahí Buenísima, bro Faltan los de abajo, ¿no? Eso Sí, sí, son 3 Faltan 3 Cuidado Buena Bueno, Lurjan, tío Bueno, se ha comido eso 3, tío, eh Venga, va, tío Cúrate, 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 cúrate Cúrate No le das la cabeza, tío, tío Nos tenemos que mover bastante ¿Vamos? Tengo el chaleco tocado Vais a comer veneno, o sea que moveros ya Espérate, me gusteo, me gusteo a tope Gusteo, sí, pírate Están disparando a mí ellos, eh Me he hecho todo Madre mía, hay que salir corriendo y para ellos, tío Tírale, tírale Corre, loco, corre Tengo aquí moto, tengo aquí moto Ven, 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 ven para mí Sin arma, sin arma, sin arma Sin arma ¿Paso por ti? Eh... O no Porque paso por cerca de ellos, ¿no? No, no, tío, aquí Llega, llega, llega Le coge el veneno, pero poco, eh Sí, sí, sí Llego, llego Qué asco de moto Cómo está tan bugueada, tío Haciendo caballito Ya es Vámonos Uf, aquí cuidado que había peña, eh Con tomar a la derecha mejor, eh Esos saltos que miedo me dan, tío Parapapa Pam, pam, pam Está jugando a dolor, fíjate Sí Ya lo he visto No Me tengo que curar Vámonos Da igual, como sea, vámonos Te tenías que haber curado, loco No, 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 que tire, que tire porque el veneno viene Si se cura se muere Métete en la zona de me huesto y me tumbo Aquí arriba Vale, perfecto Aquí hay otro moto No, no, me estoy curando, me estoy curando Aquí hay peña, aquí hay mucha peña Míralo Oh, he hecho una a la cabeza, loco No, no le has dado ¿Dónde están? Hay que avanzar, chicos, que se están dando Aprovechad, aprovechad No dispares, Lurhan, no dispares, tío No, no, no Estoy intentando ver Aquí hay un po Buena, buena, pero que Hay otro ¿Hay otro? Detrás de la piedra Una granada No, detrás del árbol Eso, el árbol, perdón Mío Detrás, donde hemos venido No sé dónde está, tío Cerca de la moto O rusea por la derecha Arriba a la derecha de la montaña Hay uno Sí, lo veo Y el otro, tío Ahí sale, ahí sale No, 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 Lurhan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve, vuelve Vámonos Qué locura, Lurhan Qué locura, que locura Tendréis que pillaros a esa zona Sí, sí, iros Por aquí había uno Que estaba Uno no, hay tres Escucha, quedan pocos con vida Tenéis dos detrás Y aquí, pues Uno que creo que es tumbado Ah, no Están muertos Perfecto Chicos, si tenéis Meteros en zona Meteros en zona Que viene el veneno Y pica más He cogido el silenciado Os quedan Os quedan cuatro, eh Vale, tienen que subir Y están chupando veneno, eh Cuenta, cuenta Ven, 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 Lurhan Vente, vente, vente Tengo que ir a lo alto Lo tengo aquí Ven, ven, ven Métete, métete Métete Que va, tío Puta granada, tío Lo mata, lo mata Que coma, que coma No se está curando Tranquilo, tranquilo Gachoma Se está chupando veneno a tope Vale, muerto Perfecto Oh, lo siento Te quedan dos, loco Te quedan dos Vamos, Lurhan Vamos Que sacada, pro Que sacada Vamos, tío Estás buen Bien, estás bien ahí, eh Sabes que te cagas, tío Bustéate Bustéate cuando puedas Y si llevas granadas, loco Ya sabes Yo creo que los que quedaban estaban por ahí Por tu izquierda Sí, por ahí Tienen que venir ellos, eh O sea Inténtame lo máximo posible Aunque la casa está adentro, eh Sí, pero Da igual Da igual porque Son dos equipos Ah, mira Perfecto, le queda uno Bien, bien, bien Ya está Le tienes localizado, eh Ojo, eh Le tienes localizado Ahí quédate ahí agachado Fua, qué buena, bro ¿Cuántos llevas, tío? Eh, 10 Madre mía, bro Guau Que la sacas Yo no voy a matar a ninguno, eh A cero, tío Yo tampoco Silencio, silencio ¿Qué va para la lluvia? Ya quedan dos, ¿no? Uno Estamos los dos dentro Esto va a decidir, a ver ¿Cuántos boost tienes, tío? Dos más Bustéate todo, tío La del boosteo, loco, eh La del boosteo sí tiene Uf, te va a pillar la zona por poquito No, no le pilla, no le pilla No le pilla No le pilla la zona, eh No, no le pilla Guau Vale, pues tienes un árbol delante, tranquilamente Sí, sí Pero yo me iría moviendo ya antes que él A lo mejor me localiza Ahí, en esa piedra, en esa piedra Sí, sí, sí Va, ahí, quédate ahí, loco Sí, por ahí no está, cabrón, bro Ya, pero no sé, a lo mejor si ha ido por atrás Él ahora ha subido Tú mira todo eso Ahí, ahí es lo que tienes que localizar Bueno, esa piedra para él está perfecta, eh Aquella también, sí Sí Uf Tú vas a tener que salir de ahí Yo me iría para esa piedra, eh Es que si está él ahora ahí Le revienta De todas formas tienes un árbol ahí delante Sí, sí, sí Pero ese árbol está afuera, creo, eh Tranqui, tranqui No, este árbol está adentro Escucha, si cruzas la carretera está adentro todos esos árboles, eh Viene el veneno, viene el veneno, ya está Yo me iría por la parte de la otra parte de la carretera, por la derecha Yo no iría ahí, pero bueno Mira, esa piedra, esa piedra Esa piedra, esa piedra Esa piedra, sí La piedra está adentro Oh, te la has sacado, eh Bien, bien, bien ¿Dónde está, tío? Me da un cago que esté por ahí arriba Está la piedra, está la piedra que tenías tú delante, seguro ¿Tú crees? Seguro Vamos, vamos Sí, sí, míralo ¿Eresle? Sí, sí, está la piedra Vamos, que eres un pro, hostias Se la come Uy, uy Él también te ha tirado, él también te ha tirado, ten cuidado Os vais a tener que mover, busteate, busteate, busteate A tope, que no te quite mucho la zona Yo me esperaría que te tocara lo azul Sí, que salga el primero Sí ¿Tienes un árbol delante? Mira, tienes un árbol que está dentro Él no tiene un carajo Él no tiene un carajo, tú tienes el árbol Él tiene que salir antes que él Tiene que salir antes él Mira, ha salido, ha salido por la izquierda Se ha puesto en los árboles ¿Tienes el árbol, ojo? ¿Tienes el árbol? Va Ya está, está muerto Está muerto, está muerto ¡Boma! Madre mía, ojo Ole, ole No va a matar a nadie Si, yo tampoco, pero me da igual Se ha hecho un pollazo ¿Dónde está? Qué buena ¿Cómo te la has sacado? Buenísima, tío ¿Cómo te la has sacado otra vez, tío? Eres un crack, eres un crack Qué sacada, qué sacada, tío Gente, ya sabéis que Podéis ir al canal de Pro Essence Y suscribiros Que acaba de sacársela Delante de todos Ya sabes, a suscribirse, eh Vamos al otro lado ¿A qué hemos quedado? Si, yo estoy en el otro En el normal, eh Alucinante pro, eh Muy guapa Buenísima, tío, buenísima Crack, tío Te has pasado, tío Te has pasado Yo no he hecho nada Bueno, en verdad he molestado un poco A los demás No, coño, me ha ayudado, tío Entre todos Me ha ayudado de apoyo moral, eh Yo de apoyo moral Claro, claro Que no, hombre, es una broma Es una broma Te la has sacado de una manera Ha sido gracias a la moto, si no Tío, estaba yo más nervioso que tú, tío Escucha, yo estaba nervioso, eh Pues tenías todas las de ganar tú, tío En ese sentido Sí, sí, con el árbol Con el árbol ahí, vamos ¿Qué pasa con esto? Se mete al juego Gracias, Joel, tío Muy guapa Vamos para adentro A 11, tío Madre mía Pues se tiene que meter en el árbol Ah, mierda Y escucha Y era en squad O sea, que es que hemos ganado siendo dos Casi toda la partida Sí Espartacus se ha cargado a 11 Él solito Madre mía ¿Por qué no se me abre el normal, tío? Pues a mí tampoco se me abre Hay utilización Ahora Hay que darle a jugar Ahora, ahora Ahora Ah, hostia Sí, pero ese es de 26 megas de esos, tío Eso es para los antichetos o algo de eso Dicen por aquí, pro, les diste polla a todos Hostia Increíble, tú Uh, ha vuelto el chino Sí En mitad, por fa Ah, sí, coño Voy, voy ¿Tu coleguita? Espérate, que estoy en tal lado Sí, qué Qué sacada, pro Anda, ¿está en castellano esto? Sí Ah, sí ¿Has visto mi gorrito, Hatches? Sí Ya lo he visto, ya Me he comprado una llave Parece que anda, tío Sí Pero es un gorro que lo tiene todo, Dios Voy a pillar agua, vengo enseguida Vamos allá Vamos A darle Calla A darle plomo, como dices tú Se muere Muy buena pro, tío Eres un crack, tío Escucha, Hatches Entre tú Entre tú El Lone El Tony Y el pro Olvídate, eh Es verdad Y el Lone Viene esta semana, ya Sí Sí, en serio No, la semana que viene La semana que viene, ya Tío, le van a rechar unas partidas con él, tío A ver si A ver si hablamos Y me cuento un comillo A ver cómo la ha ido por ahí Se la sacará, seguro Ya sé El Lone juega muy bien también Sí, el Lone es una máquina, tío Haríamos buen combo, sí Haríamos buen combo Entre pro Yo he jugado mejor antes, tío Ahora voy más tranquilo, ¿vale? Voy como Pepe por mi casa Yo no sé si decirte si el Lone No, pero sí también, a ver También son partidas y partidas, eh Hay partidas Es que hay veces, tío, que... Yo qué sé A ver, chicos Pues... Podemos hacer un Lone, si queréis Ahí Sí, donde siempre, ¿vale? Venga Depende, tío, es que... Sí, el Lone es un crack A ver, está claro que es bueno El que sabe jugar, sabe Sí Mínimo, mínimo siempre En todas las partidas De 3, 4, 5 kills No se las... No, baja El Lone es 15, 14, 16 También depende, tío Yo, mira Ve, en la última partida Me he hecho un lío, tío En vez de al 4 Le he dado al 3 He sacado las al 3 Claro, en muchas situaciones También, tío No sé Es que, Luján No sé por qué te has quedado Tan retrasado, tío Si tenías a... Iba a tirar una piña, tío Me hubiera aguantado la piña A punto de explotar Y tirársela Y me lo hubiera hecho Qué pena, tío Porque estabas ahí No, no pasa nada Yo también me he puesto nervioso O sea, da igual O sea, si me he dicho ¿Por qué está ahí? No ¿Por qué? Vale, me pongo Caigo en el hangar de la derecha, eh En el final El blanco Ok Luján va al cemento, como no Llego aquí a zona magra Cemento Ya, ya Yo voy con hatches al hangar Que está enfrente de hatches Voy enseguida ¿Dónde estáis, eh? ¿Al de ladrillo o no? Va, llegó perfecto, tío He escuchado, ni un arma Parece que lo hayan looteado ya, tío Lo que pasa es que han bajado Bastante luz de cemento, tío Son unas mierdas, tío Sí, tío Hostia, tío Ni un arma ¿Esto qué es? Pues eso es caca Hatches, ¿sabes qué? Pro es un crack con la escopeta corredera Mira, la acabo de pillar Me encanta, tío La escopeta de corredera Se le da muy bien La que nosotros odiamos ¿Cuál es la corredera? La de cinco tiros La de cinco tiros La de cinco tiros La de cinco tiros Pues esa es la que pillo yo siempre, tío A mí la de dos tiros no me mola, tío Yo soy mejor que la de dos tiros Yo soy mucho mejor que la de dos tiros Yo no Me envío, prefiero la otra La de cinco tiros me gusta más Yo no sé manejar ninguna Yo la de dos tiros se me da bien Los dos tiros, si fallas, estás muerto ¿Estás en cemento, Hatches? No, estoy en ladrillo Vale, voy contigo ahí Para no lootear sin simplemente Pues acepte ahí, apoyo Has dejado una VSS de hace que la odias, tío Sí Esa mierda no la cojo Alguna munición del nueve, nada, ¿no? Sí, la tengo y la llevo yo Si tiene esta la doy, pero Sí, sí, puedes, sí Si no, no Sí, sí, toma, toma Es que me parece Me parece una No veo ni una mochila, tío Gracias, papá Madre mía Bueno, pues Hatches, ¿vamos al edificio de aquí arriba? ¿De la derecha? ¿O vamos con ellos? No, no, vamos a juntarnos Vamos a juntarnos Vamos a juntarnos con ellos, sí Derecha, derecha Vamos con ellos Vamos para allá Estoy saluteado Vale, a ver Esto no sé Esto igual cierra por aquí por leones, ¿eh? No me aseguro Dice un moderador mío Que es la caña de La escopeta corredera coloquialmente Pajillera ¿No lo he oído? ¿No te he oído bien? Que la escopeta corredera La escopeta corredera coloquialmente La hace como pajillera Ah Pues mira, voy a llamarla pajillera De ahora adelante Mira, llevo Llevo un car Bien, bien, bien Acabo de encontrar allí Adiós, que hostia voy a pegar Venga, va Juega más paso, tío Pues mira, buen nombre, Jinsa La voy a llamar la pajillera Llevo una pajillera ¿Sabes? Yo llevo una mira, tío Yo llevo una punto rojo y fuera Yo llevo una mini y nada más Yo escopeta de micro-UZ Yo llevo SCAR y USS Yo M4 y CAR ¿Tú en el que mejor ha salido? ¿Yo lo dices? No, el del K Y el M4 Silenciador de SMG, ¿alguien quiere? Quédatelo por si acaso Píllalo, píllalo, sí Sí, sí, lo he pillado Lo llevo encima Vale, un punto rojo Creo que en esta casa estás Pues Hola, a tope He sido yo, he sido yo Tranquilo Porque los estúpidos DPIs A ver, ahora Este ratón los DPIs se me piran Sí, sí, estoy tranquilo, colega De todas formas Yo no soy muy Quedarme por aquí, eh De mucho rato, eh Que aquí hay mucho campero Yo no, yo tampoco A mí no me gusta quedarme aquí Yo prefiero tirar pa' zona Estamos en zona Pero yo me movería, eh Tantos edificios Y tanta casa Siempre pasa igual, tío A Tony se le da bien Esta mierda, tío El fuerte El fuerte de Tony es Los combates cuerpo a cuerpo Totalmente Se le da muy bien Totalmente Ese tío es un crack también, eh Vamos Tú, vamos con esto Venga Vámonos Mira, un anal Creo Sí, lo he pillado Vamos, vamos con estos Gracias, chicos Dos, tres, espectadores Estamos muy separados, tío Estamos yendo ya Bueno, recuerdo suscribiros, chicos Así nos olvidáis mucho Gracias también De todas formas Por estar aquí A ver, a ver Ha caído gente por aquí Por 140, eh Por donde estamos Ahora mismo, sí ¿Casco al dos hatches llevas? Sí Mochila al uno, tío Qué triste Sí, yo también Adiós, otra hostión No sé, a qué hora me mato cayéndome, ¿sabes? Llevo un anal y... Y ya está Hay que ir casco nivel dos A donde estoy yo Ya vamos, ya vamos Estamos ya cerca, eh Esos son los hangares, ¿no? Sí Vamos a lootear esta casita, hatches Está looteada ya, tío ¿Has looteadas? Sí Ahí está, no está looteada ¿Alguien quiere un empuñador de pulgar? Que está chetada Yo Sí Hatches, mochila Sí, súper rápida Hatches, mochila al dos aquí arriba Voy a por ella Está junto a una del uno ¿Me deja la empuñadora? Sí, la... Está arriba Ah, sí, toma Está arriba la mochila al dos, eh Te espero, te espero Llevo silenciador de SMG, eh Acordaros Por si pidáis alguna WP o algo Ok Me falta una milita, tío Para el cara Ahora si encuentro yo, te doy Don Warony Ya sabes que yo Si llevas cartas, te doy ¿Qué? ¡Uy! ¿Eso? Un win Como no suelo disparar mucho Con esa mierda, tío Te doy No identifico ¿Vales de si te llevas? Eh, sí ¿Vas a lootear eso? Sí, voy a lootear allí Ah, pues voy contigo A ver si encuentro alguna milita o algo Eh, estamos muy dispersos, eh Aquí hay una WP Perdón, perdón No, no quiero leas No quiero leas ¿Vas a Pierre? No, no la quiero Haches, mirad por seis escaleras Aquí hay gente donde estoy yo, ¿vale? Os espero Vale, Haches, mirad por seis en las escaleras De lujo Tengo una Bocaccia R Y Randa Quiero Vamos con... Dame la Bocaccia y vámonos ya Vámonos con... Hay gente En ese edificio Punto azul No vamos No vamos contigo ¿Pero están cerca tuyo? En el edificio de enfrente Pero yo estoy tapado Estoy escondido, abogachado Ah, loco, pero yo que sé Te damos apoyo Nada, vamos a juntarnos, chavales Se está dando con otros Vamos a juntarnos, eh Que aquí... Tiran a uno, tío Y estamos muertos, eh Sí Vamos a juntarnos Esto es Miramar Ya, esta ya no es... Sunhawk Te vienes Lujur... Lujan, perdón Lujur, he dicho Eh, eh, eh Silenciado, ¿por aquí? ¿Quién es? Por aquí cerca, eh Cuidado ¿Eres tú, Pro? No, 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 que va Se están dando el de la casa De aquí enfrente con otros Si queréis le damos macha atrás Lo que queráis, eh Me da igual Como queráis Vamos a ver Vamos a esperar Toma, toma Hache, toma, toma Tengo una sorpresita para ti ¿Qué lleva? ¿Silenciador? Para ti No lo veo, eh Creo que está en el edificio de enfrente Hay uno en este edificio de enfrente Y hay otro Sí Aquí en... Por 160, 160 Intenta Ya, estamos aquí Y se están dando entre ellos Pero no se matan Tal Ya Esas cositas Ahora sí Lo ha tumbado Lo ha matado un tiro Con la AK Sí, no lo ha tumbado Lo ha matado, eh Sí Se ve que estaba él solo Pues esperamos A ver si salta a lootearlo Vamos a ver Podemos rotar también por aquí A ver Sí Está aquí, está aquí Está aquí encima LOL En la casa En la casa, en la casa He matado uno, eh En la casa Ahí arriba, ahí arriba gente ¿Puedo cubrirte? ¿Puedo cubrirte? Me estoy cubriendo LOL ¿Me ha matado uno con la escopeta? Sí, arriba, tío Tumbado Vale Putada la roja, tío Humo, vuestro No, no Llevo muchos kits, eh Coged los Lo he tirado yo Lo he tirado yo Vale Eh Le he cargado con una granada Para ir más peña, eh Sigue en la casa Vale, del edificio de enfrente Sigue en el mismo lado ¿Dónde has tumbado ese? Tumbado El de arriba La mantea La ha matado otro, eh Creo Sí La ha matado otro Le he tumbado uno en la azotea, eh Sí, sí, sí Le he dado yo un tiro Y tú dame la azotea Esta gente que lleva Lleva Llevas alguna mira Larga este ahí Durfan Eh, no Uno en las escaleras Uno es en las escaleras Oh, se ha agachado justo, eh Sí Otro Otro, dos En la escalera, tú Hostia Tirarles una piña o algo ¿En qué escaleras? En la del edificio azul y gris ¿Azul y gris? Sí, sí El de enfrente El de frente ¿Dónde he tumbado yo? Ah, adelante Sí, arriba, arriba Hay que rotar, chicos No podemos estar aquí Vale, están tumbados Estoy un poco perdido No sé dónde decís, eh Vale ¿Arriba la azotea? Sí No lo veo, tío ¿Dónde han tirado humo, no? Joder Sí Estoy subiendo Tumbado, uno Buena, guirranda Buenísima Pero ya está tumbado Solo No vamos a rushear ni de coña Eso, no se puede Están de nada Ah, son unos mierdas Le voy a volar el casco Me ha dado la muerte ¿Está dado la muerte? Sí, no la han podido revivir Vale Tiene que quedar Tiene que quedar gente, eh Tiene que quedar dos ahí mínimo Dos mínimo Vale, voy a ver si puedo subir por otro lado Hay que avanzar con hatches No, no, no Tranquilos, tranquilos No me mováis ¿Los estáis viendo en las ventanas o arriba? Arriba ¿A ti, hatches? ¿Han disparado, hatches? ¿Dónde está? Dime Aquí, en la escalera En el edificio este Blanco y abajo azul, ¿no? Tumba Ah, me ha tumbado el otro, tío ¿Dónde están? Aquí arriba Que la azotea uno Me va a rematar el hijo de puta ¿Podéis subir a alguien? Voy Vale, se tira, se tira Corre, corre Se le ha visto, se le ha visto Vale, me ha dado la muerte, eh Me ha dado la muerte Sí, porque le he pegado por el aire Se ha caído, se ha matado Yo también Se ha matado Sí, sí, sí Le hemos pegado tres toques Voy con, voy a revivir a hatches ¿Dónde estás, hatches? Vale, voy Arriba, arriba Tienes que subir por las escaleras Sí, 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 voy, voy Yo también le he pegado dos toques, tío Buenísima, chávales, buenísima Vamos a lutearles Tranquilo, amigo Me ha tumbado la azotea Si no estás, que me mata, tío Es que es lógico, tronco Si estás aquí sin cobertura ninguna Pero, tío Pero me tengo que arriesgar, tío Sí, loco Pero sin coberturas, ¿qué haces? Les ha podido Toma No, no, llevo, llevo, llevo cosas Llevo, tranquilo ¿Cuántos llevas? Me queda uno nada más, eh Tengo yo otro aquí, no pasa nada Vale, vale Este tiene una mira por cuatro, aquí Voy a pillarla No, 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 perdona Es SCAR y SKS Dejarme, dejarme curaciones, por favor Yo tengo aquí, tranqui, ven Y vamos para arriba a ver lo que tiene Loco, la OBSS Haches, hazme caso, eh Es una mierda de arma, tío Pues yo con eso los he tumbado Hay que tumbar al de arriba Este que matas ha tirado, ¿o qué? En la esquina está Vale, este tiene una por cuatro también Este lleva un car, chavales Pillárselo Lleva un car este, tío Pues me va a tocar cogerlo, tío Voy a ver este de aquí Una por dos, que la quiero Lo que sí que quiero, tío Son curas, tío Tranqui, tranqui Ahora te doy yo, no te preocupes Vale, este no tiene nada Este tiene mierda cura Me voy a coger las CAR, tío Me he molado las CAR Vámonos, vámonos, vámonos No tiene mucho, tienen basura, eh El cargador ampliado no lleva a esta gente, tío ¿De R? Creo que aquí arriba tiene uno Se lo voy a coger, espérate ¿Me lo podéis pillar, por favor? Sí, sí Es que este no sé si tiene, tío A ver, voy a mirarle No, no lleva Lleva empuñadura de pulgar Lleva una por cuatro Lleva un CAR O sea que... Cargador ampliado es Sí, sí, ampliado, me sirve Aquí, Dirlanda Aquí arriba La escalera está donde estoy yo Vaya, aquí este A ver, este tiene 30 balas ¿La escalera, loco? Vale Sí, esta escalera donde estoy yo Un par de pisos ¿Qué lleva? ¿Un CAR ese, tío? Este Sí, con por cuatro Pues nada, vamos a coger el estúpido CAR Bueno, a ver, chavales Yo me iría para el centro, eh Del círculo Más o menos por aquí Por estas casas, eh Loco, me da pena dejar el VSS Pero tengo que pagar Sí o sí ¿Qué haces, tío? Fíjate un CAR, tío La VSS, eso no vale para nada ¿Cómo que no? Sí que vale A ver, para el principio bien, tío Pero, tío, no sé A mí es que no me gusta nada, la verdad Toma, te la dejo aquí, te la dejo aquí El cargador ampliado No, odio el, tío Ya, ya, te veo Odio ese arma Yo necesito balas Bueno, no ¿Has pillado CAR? Balas del 7 Sí, lo tengo Vámonos Yo me movería, eh, chavales Esto está cerrando ya Sí, sí, tenemos que movernos ¿Un tomaría? Este loco que yo Este no lleva nada Muerto de hambre, tío, este Solo llevo un puto kit, eh Yo llevo un kit Cinco vendas, dos anales Ahora, eso sí Bebidas los puedo dar Llevo doce, chavales Yo solo llevo un kit Ojo, no tengo más, eh Pues mira, el punto amarillo Se queda fuera, tío Pues... Madre mía ¿Hay coche? Tiene que haber un coche por aquí No estoy viendo ni nada No sé, eh Da igual, vamos a pata, tío Vamos a pata mejor, eh Pienso yo Sí, sí, sí Llegamos bien, eh Vale, vale Sí, no, yo quería el coche Para ponerme aquí, ¿sabes? Punto amarillo En todo el puto centro, pero Nada, gracias chicos Por suscribiros Y por estar en el directo Mi colega Haches Y mi colega ProEssence Se llaman igual Y nos ayudáis mucho Si os suscribís, chicos Ya que estáis en el directito Os aprovecho para deciroslo Estas casas no me gustan, eh Están cerradas, la verdad No creo que haya nadie por aquí Yo creo, mira Yo creo Que esta gente habrá ido por ahí Por la derecha, eh Toda la gente que ha caído en hangares Ahí en leones Habrá ido por la derecha O sea que por la izquierda Por la izquierda Tiene que haber mucho menos gente Que por la derecha Voy a disparar con el cara a muerte ahora ¿Veo? Ah, no, no No he visto a nadie Me ha rayado, me ha rayado A ver si encuentro, tío Que sea curas, tío Era una piña Piñas He gastado yo Mis piñas, tío Fuck Si, no Yo no llevaba ya Nada, vamos a zona Queda Queda menos de un minuto, eh No tengo que tirar por aquí Madre mía A ese de la escalera le he fallado Dos tiros más claros Me cago en la puta Pero con cara estabas disparando Con el cara Madre mía, chico Ojalá, chico Esa de la espalda Con la No, pero Sí, tío Pero no sé Ahí Le quería dar la cabeza Lo que vea es que estaba de espaldas No podía, tío Ese que es tu perro, Pro No, es vecino Sí, porque el Tritón El Nerón no ladras Sí que lo tiene el vecino En tu casa El perro, ¿o qué? Parece, parece Ya ves, tío Mira, mira Un drop ahí Mira, un drop Un drop, chaval Buah, lo pillo Bueno, si no está pillado, claro Me interesa el chaleco al tres Yo creo que no, eh El chaleco Yo te Lo llevo reventado, eh Si está pillado Es que hay gente por aquí Coge tu chaleco, entonces Si lo te has reventado, obviamente Coge tu No, me queda Lo llevo a 88 de vida, eh Pues nada, coge tú No está luteado, no está luteado No está luteado, no Vale Hay una groza Coge la groza Eso revienta, eh ¿Lo pillas tú, Irlanda? No, no, pillala tú Voy con la escara yo La escara estoy más cómodo Hostia, la groza es la... La groza, eso No dejadla ahí, eh No, no, no Deja, dejadla un segundo Bombarra de siete Si, la groza ha gastado de siete Hay que tener cuidado, eh Que no venga la gente Ya, ahora sí Ahora ya Esto está cerrando ya Si Así que hay que esperar Donde tira Yo me quedaría mirando al drop Por si viene alguien por la espalda Y irá también al drop Lo campearía un poquito ¿Qué pasa, Virux? Bienvenido Bienvenido, Virux, tío Gracias por pasarte Mira, en esa caseta Puedes campear el drop Vale, aquí Aquí viene la zona ya Vale, pues Abajo Pues nada Abajo, chicos ¿Tipo, costa? Luego tenemos que subir Prefiero Si tengo que bajar Ir el punto alto He marcado un punto por marcarlo Lo voy a quitar Y dos Es que va a cerrar en muy costa, eh La cabrona Sí, sí, sí ¿La iglesia está dentro? No, no No, que va No, no, ni de coña Que va Que va, que va Suyo es este punto, eh A ver Sí, lo suyo es Irá Pero, buah Es que no, no Corriendo, tío Y sin piñas, tío Esto parece una meseta Algo llano Igual podemos ahí Cubrir algo No sé Hay que tener cuidado Hombre Mira, escucha Si caéis ahí al lado de Si vais ahí al lado de la De la playa En la costa esa Eso es un resalto Ahí nos ve los de arriba Y vosotros a los de arriba Sí Pero claro Os arriesgáis que luego Nos cierre para vosotros Claro Ese es el tema Pero ahí vais a estar mejor Porque sabéis que por la espalda No hay nadie Nada más que por la derecha De la izquierda o enfrente Y no van a venir Hacia vosotros Punto rojo ¿Tenéis alguna? O por dos No da igual De esa una no, tío O la gráfica Y una por dos Y una por cuatro No llevo más Y a la SCAR siempre la llevo con por dos A uno llevo en mi 24 Sí Lo que pasa es que Estar aquí abajo, tío No me gusta, eh Tampoco, tío Estar en parte baja No, no, subimos, subimos Vale Escucha tiros Escucha tiros A nuestra izquierda, eh Sí, lo sé, lo sé Cuidado con las casas esas Que pueda haber gente, eh Yo diría que nos quedemos aquí mejor Bueno, tenemos la espalda ahí Hay que mirarlo En la espalda no creo que venga nadie, tío ¿Tú crees? Lo que puede venir gente es de norte De norte, sí Pero por la espalda No sé qué decir Coge Qué dan Gracias, chicos Espectadores Muchas gracias por estar aquí Cuidado con 25 Cuidado con 25, eh Vale Mira, cae el drop aquí, eh En W Escucho un coche Les veo, les veo, les veo Vienen al drop Conforme vengan al drop Los reviento, eh ¿En serio, tío? Van a por el drop, tío A estas alturas, loco No, te voy a dejar de esperar Que lo consiguiera Es uno solo Está en el drop Sí No os entreguéis todos a NS No, no, no Yo estoy aquí mirando ya Hay gente arriba Viene gente arriba del drop He visto gente en 3, 3, 5 3, 2, 3, 25 Se mueven hacia la derecha Se está sumando Hacia la izquierda Sí, tienen que entrar a zona Ahí tendrías que haber esperado, Hatch Sí, sí, un pelín Sí, sí Un pelín Bueno Nada, pero yo digo Digo, no lo dejo bajar Nos quedan Ojo chicos Nos quedan 7 solo, ¿vale? Nos quedan 7 Vale, lo que pasa es que Esto no van a coger altura Los cabrones Mira un kit Ojo, ojo aquí Ojo aquí Mira, Hatch Cuidado con la casa Que hay allá de frente Mira la ventana Creo que la La de la más izquierda Está rota A ver si tiene curas esto Chicos Solo llevo un kit 5 vendas 2 jeringuillas 2 kits Toma, toma Tenemos 7 kits Pues loco, dame ¿Me dejas uno a mí, bro? Vente, vente, bro Toma una geringuilla Solo llevo dos, ¿eh? Toma, toma, toma P, p, p Pillar esto Tres bebidas, tío Ahora te doy a ti también De Irlanda Vale, lo veo, lo veo, lo veo Están ahí arriba Lo tienes a tiro, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Lleva casco del 3, tío Escucha, al ganarle algo Ese es el de ahí Ganarle la cultura Toma, Irlanda Pilla dos bebidas Nos quedan 4 Ojo 5, perdón Vale, está arriba, está arriba Buah, otro toque mío Le he pegado 2 Es más del tuyo, ¿eh? Ojo, no está a la derecha Sí No, ahí va atrás No, ahí va atrás El de la, el de la grota Que se va a llevar Guapo Zona, chicos, viene zona Zona, 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 zona Subiros ahí un poquito Ahí, ahí Subiros un poquito ahí Vale, pues tenemos que movernos, chicos Por la izquierda, vamos ya Vámonos, 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 vámonos ya Esos tienen que bajar, ¿eh? Ay, tío Estamos bien, estamos bien Estamos bien Es un team, ¿eh? Es un team, ¿eh? Ojo Son cuatro O dos y dos No, no, no Es un team Es un team Creo Vamos a intentar pillar estas casas Si no hay nadie Fui, yo no me metería ahora mismo Yo me quedaría aquí O por aquí Eh, a ver, en Irlanda, mira detrás Ahí ¿Qué? ¿Es una moto? No, no, no Un poco más a derecha En los árboles Creo que he visto uno, tío ¿En serio? Vale, lo veo ¿Dónde? ¿Di número? ¿Qué cosa más falsa, tío? No, tío No me asustes ¿Número? ¿Número, Hatch? ¿Número? 60, 75 Bajaba a uno Uf, el sol da a tope, ¿eh? Sí, tío Es una mierda, ¿eh? No te quedes tan parado Meternos ahí Más a la costa Ahí, ahí En esa ciudad Buenas, Christian Bienvenidos, chicos Por favor, nos olvidáis mucho Si os suscribís, en serio Uf, estamos en el medio Vale, está en las Están en las casas Están en las casas de antes Van siguiendo vuestros pasos Les veo Otro atrás Otro atrás Aquí En 155 Era nada ¿Dónde está arriba? Vale, bajo, bajo, bajo Espera, espera, un poco más Vale, vale Vale, está en el 24 Hay dos equipos De la puñetera ¿Dónde? Ah, puta mierda Mierda, tío Suerte, colega Puta rata, tío Aquí no me ve, Hatches Aquí no me ve Él quiere subir, tío Yo creo que está por atrás Tuya Por detrás vuestra Por ahí abajo Sí, yo creo que está por ahí Por abajo Sí, está por ahí abajo Boostearos bien Y estáis Arriba Él tiene que subir O sea Boostearos bien Vente aquí, vente aquí Irlanda, vente aquí Espera, espera Me estoy curando, loco Si me da un toque Estoy jorobado Quedan dos, ¿no? No, nos quedan tres Vale, hay más Vale, es uno y dos más Uno y dos más Uno y dos más Ok Le estáis parando al que está subiendo Ese está dentro de la casa, creo De la casa Escucho, le escucho Cuidado ahí, Hatches, ¿eh? Sí, sí Ahí está Tienes que coger alguna groza No, no puede, no puede subir Coger la groza del pro alguno Que eso va a hacer ganar la partida Está muy lejos Vale, lo veo, lo veo Lo veo, lo otro ¿Dónde, dónde? Le has dado Me da un tiro En el remolque Le veo con la espalda, ¿eh? Si no suben Podrán subir, ¿eh? Dando la vuelta Lo que es facho, tío Y me da el anillo, ¿eh? Llevarme el 24 Cuidado Sí Ojo atrás, ojo atrás Buena Madre mía Arriba Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Son compañeros Sí El de remolque, creo Sí, sí, sí Ah, la cabeza Buenísima, chicos No pasa nada Terceros No, no Son compañeros No, no Son compañeros, tío Era uno de cada, tío Voy a verlo, voy a verlo Qué fuerte, tío Y no serán, tío No entiendo Me he tenido que curar Pero ahí me ha pillado, ¿eh? Lo siento No me esperaba, tío Y saliera ese por ahí, tío Bueno, llevamos dos pollos hoy Así que tampoco Mira, este está ahí dentro Se ve la sombra ahí Idiota, está dentro Boludo Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, tío Nada, no pasa nada Ya está No podía ser Punto Lo que hay No es nada Ha sido una partida Me llevaba cuatro Me llevaba cuatro nada más ¿Me estáis viendo? Uh Ahí está Joder, malo Qué malos los dos, tío Me ha dado la cabeza el otro Y que me ha matado Creo que sí Pues estaba levantando justo Se te veía solo la cabeza Ya, tío Nada, chicos Gracias a los 24 espectadores Os animo a Estaría guay Son solo dos, ¿eh? Qué pena Oh, yo dejo aquí el directo por ahora Pero sigo jugando Yo me he hecho una más y me pido Un saludito, Jacobo Un saludo, Joriel Gracias, tío